A ver... ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto! ¿Estamos, chavales? Welcome, welcome to the darknet. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese domingo, chavales? ¿Hay alguien por ahí? Ahí veo, ahí veo. Sí, sí, señor. Muy bien, perfecto, chavales. Pues, bueno, feliz domingo. Feliz domingo, con fuerza. Eso sí, gran pregunta. ¿Y por qué se ve todo oscuro? Pues, no lo sé, será porque no hemos arrancado el sistema operativo, ¿no? Vamos a arrancarlo, hombre. ¿Por qué no se ve nunca a un elefante escondiéndose detrás de un árbol? Porque se esconden muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Iros poniendo hacks que es hora de reventar la mamona. Se va a tensar que te caga, así que iros poniendo el cinturón y atando las ligas de los zapatos. Alguien me ha preguntado si podía hacer una donación para una piscina nueva. Así es que le he dado un vaso de agua. ¿Serás posible? Un día se me olvidó cómo se lanzaba el bumerán. Al final, me vino a la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ir sacando la consola y preparando las cuchillas para afeitar el pollo que se viene. ¿Qué es de una Godzilla? ¿El restaurante? ¡Ah! ¿Estamos hack o no estamos hack? Un lenguado le dice a un besugo, ¿sabes que los peces solo tenemos dos segundos de memoria? El besugo le contesta, ¿qué? Y el lenguado le dice, ¿qué de qué? Se tensó, se tensó que te caga. ¿Pero qué fue, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para reventar el tinglado? ¡Bienvenido, chicos! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? ¡Feliz domingo, chavales! Ahí, pasando un avión justo, clavadísimo. ¡Ojo! ¡Ahí estamos! Muy bien, chavales. ¡Perfecto! Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bienvenidos al consultorio de ciberseguridad. ¿Qué es esto? Pues bueno, es una reunión aquí que hacemos en comunidad todos los domingos. Para cualquier pregunta que tengáis de cyber security, pues la preguntáis, os echamos un cable, os animamos, os ayudamos que no decaiga el ánimo. Os impulsamos, básicamente, en comunidad. Por si tienes ahí en algún momento, o estás en un punto que igual notas que está decayendo tu ánimo, que no te notas que estés creciendo. Don't worry. Be quiet, pay attention to the professor and to the classroom. Y os echamos un cable para que os animéis, sin ningún problema. Por cierto, gracias Stacker EC y ZSH30 por esa suscripción. ZSH, muy bien. Que no me entere yo, Bash30, ¿eh? Eso no, tío. Eso no. String Zarkor. Gracias por la suscripción, tío, de Prime. Estamos hack, más te vale, eso espero. Pues bueno, bienvenidos, chavales. Bienvenidos a este domingo maravilloso. Me acompaña una alambra, ojito, me acompaña una alambra recién abierta, ¿vale? Atentos a las burbujitas. Ahí está, ¿eh? Cuidadito. Pues bueno, me la voy a ir tomando con vosotros para entrar en calor, para ponerme hack. Y bueno, para ayudar lo máximo posible a la gente que igual eso, tenga alguna duda, algún problema, algún inconveniente que necesite de algo, pues aquí estamos. Nos reunimos los domingos en comunidad para echar un cable, ¿no? Así que bueno, Lord Cucifer. Hey, Sabitar, ¿podrías por favor hacer un canal en el servidor solo para cosas relacionadas con iPhone y MacBook? Creo que sería beneficioso para todos y así podría compartir de una manera más centrada mis conocimientos con la comunidad. Please, please, please. Algo de iPhone y MacBook. Bueno, se podría crear una categoría para eso, en vez de separarlo por iPhone y MacBook, una para eso. Me la apunto, venga. Ok, pues me lo voy a apuntar, de hecho, me lo voy a apuntar de verdad en un blog de notas. Vamos a poner por aquí, crear una categoría, eso, iPhone, MacBook y esas cosas. Me la apunto. Muy bien, pues perfecto, tío, lo tengo en cuenta. Gracias, Dive Security, por esos 100 vitazos, tío, thank you. Y RobP87 por la suscripción, muchas gracias, chavales. Ahí, renovando suscripciones, muy bien, coño, como debe ser. Pues bueno, hola, hola, ¿cómo están? He llegado temprano. Vienes perfecto, acabamos de arrancar, recién ahora. Casi. Hay veces que parece que las mato, tío. Hay veces que parece que las mato, pero no, desaparecen, tío, maldita sea. Pero bueno, gracias, DxWolfDx, por la suscripción. Gracias, chavales, gracias. Empezamos con fuerza, eh. Buenas, sabias, estaría bien un rango en el Discord de Hacknet relacionado con TryHackMe, que tan solo tenemos de HackDeVox. Pero en TryHackMe había rangos, tío. Hay rangos. Yo es que en TryHackMe me metía, hacía las máquinas cuando las hacíamos aquí en comunidad, y chimpum. Hay rangos también, rollo hacker, gurú, omnisciente, Diamond Jackson, hay de eso. Pues bueno, bienvenidos a todos. No hay máquina hoy, solo pregunto. No, 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 hoy los domingos, recordad, estamos aquí para hacer una especie de consultorio de ciberseguridad, después de todo lo visto, en la semana, que bastante caña le metemos, ¿no? De lunes a sábado, los domingos son más como para medio de relax, en plan comunicarnos, conectar un poco más con la comunidad, que podáis hacerme preguntas, yo haceros preguntas a vosotros también, el tener un poco más de vínculo, ¿no? Cercano. Y para gente que esté empezando, que igual, pues eso, tenga alguna duda, algún problema en base a lo visto en toda la semana, pues aprovechar, porque los domingos conectamos bastante en ese aspecto y, bueno, resolvemos cualquier tipo de duda, ¿no? Así que, bueno. Me siento mal cuando no toco nada de hacking en un día. Es normal, es totalmente normal, netcox. Sobre todo si tienes por vena la, digamos, la rutina de tener que hacer cosas todos los días, ¿no? Yo también. Yo si un día estoy sin tocar nada, me entra la depresión y me voy a la cama a llorar, a llorar. Pero luego me despierto al día siguiente y digo, esta vez no pasa, esta vez aniquilo. Me pongo a hacer cosas y ya está, ya se me va la preocupación. Hostia. Por eso es que me caes bien, tío. Me muero de curiosidad por ver qué cosas salen de esto. Es tengo más tiempo. A ver, espérate porque te perdí, tío. Vale, por eso es que me caes bien, tío. Me muero de curiosidad por ver qué cosas salen de esto. Es tengo más tiempo ahora y decidí dedicárselo al BookBounty. Ole, cuidado. En dispositivos Apple. Ah, vale. Por eso quieres el canal, ¿no? Así que cuidadito que se va a tensar. Cuidadito. Ya la comunidad está preocupada, ¿eh? Cuidadito. Pues mucho ánimo con eso. Espero que te saque unas buenas perlas, tío. O perras, como se diga, haciendo BookBounty. Tiene lo suyo. Pero bueno, te animo. Métele caña y gestionaremos ese canal en la comunidad de Discord. Por cierto, gracias por esa suscripción. Llovió algo por aquí, pero no me sale en el ActivityFit, tío. ¿Por qué no me salen en el ActivityFit las suscripciones, maldita sea? Bueno, pues, chavales, a vuestra salud. Hoy está fresquita, ¿eh? Esto es otra cosa. Ahora sí. Se me ponen los pelos de punta. Ahora sí. Esto es otro rollo, tío. Bueno, pues, ¿qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese domingo? ¿Le estamos metiendo caña? ¿Estamos de relax? ¿Estáis haciendo alguna máquina? ¿Habéis podido hacer la máquina que hicimos ayer? ¿O está complicada la cosa y no habéis probado nada? Recordad que las máquinas que retira Hack the Box la podéis hacer, ¿eh? Dura ahí una buena temporada. La podéis hacer sin ningún problema. ¿Conoces a Triple W? Es una chica que habla de ciberseguridad también. ¿Hay por qué en esa categoría, cierto? Pues no, no me suena. Triple W, pues no, no sé quién es. Ahora mismo me pillaste ahí bugueado. No tengo ni idea. Igual la he visto, ¿eh? Hay veces que te queda más la cara de la persona. No sé si muestra la cara, pero bueno. Igual sí que la he visto, pero así de primeras no me suena el usuario. Yo estoy tomando mate. Bueno, aceptable. Los que tengáis cervezas, coña, acompañadme con una cerveza, ¿no? Para no sentirme solo. Yo ayer quedé a la mitad de Borderlands. Pero hoy muy posiblemente lo termine. Pues métele caña que esa máquina tiene lo suyo, pero mola. Para aprender pivoting y de todo, mola. Está muy guay. Sabi, tengo una intranquilidad. Es que estoy aprendiendo hacking, pero siento que no he aprendido nada. ¿Qué hago? Tío, yo siempre os lo digo. Por más que pase el tiempo, ¿cómo no vas a estar sintiendo que aprendes algo? Hoy aprendes dos nuevos conceptos que ayer no sabías y mañana aprendes tres nuevos más. No estás aprendiendo. Claro que estás aprendiendo, tío. Pasa una semana y si cada día has ido aprendiendo cosas, ¿cómo va a ser que no has aprendido? Claro que has aprendido. No tiene sentido alguno eso. Lo que pasa es que estás igual desmotivado porque no te ves avanzando. Porque, coño, el progreso en uno o dos días no lo ves. Lo ves a los meses. Date más tiempo y cuando te des más tiempo y hayas sido perseverante, verás como ahí no hay ningún problema. Y vendrás de nuevo y me dirás, oye, comunidad, Tito Sabitar, me equivoqué. Sí que he estado aprendiendo. ¿Me perdonas? Y yo te diré, no. No te perdono haber confiado en ti desde el principio. Pero bueno, nada, confía en ti que sí que estás aprendiendo. Lo que pasa es que necesitas un poco más de time. Date tiempo y verás que con el tiempo, justamente, que el tiempo es el que dictamina que adquieras destreza y demás. Verás que de cara a unos meses aprenderás. Pero, coño, estás aprendiendo, no te sigues por la parte emocional. Estás aprendiendo, coño. Estás aprendiendo. O sea, si día a día estás aprendiendo conceptos nuevos y tú ves que hay cosas que estás aprendiendo que no sabías de nada, estás aprendiendo. No te sigues porque eso no te lleva a ningún lado. Date tiempo y sigue ahí siendo persistente. Y verás que funciona. No hay truco. Es realmente ser perseverante. No hay ningún truco. No es un truco de magia que del día a la mañana ya sepas un montón. Tarda tiempo y, coño, necesitas eso, justamente, darte tiempo. ¿Qué máquinas nos recomiendas para el SPPT versión 2 o algún consejo? Tira por todas las que estén en mi canal de YouTube, donde toquemos pivoting. Y de las que hayamos hecho de TriHagny, que lo más probable es que las volvamos a tocar pronto. Pero mira, Borderlands es una de ellas, para poder practicar bien. Y todas aquellas que tengan buffer overflow del más básico, el que no tienes ni que burlar protecciones ni nada, sino simplemente tomar el control del IP y tal y chimpuni para adentro. Eso. Practica esas cosillas y ya está. Porque la certificación, recordad que no es complicada. Son máquinas super easy, pero bueno, que lo que en sí complica la cosa es el pivoting, ¿no? Así que vete por máquinas Medium de Hack the Box o Easy y no tendrás ningún problema. En resolver las máquinas no vas a tener ningún problema, ¿eh? De hecho, puedes utilizar SQLMA, puedes utilizar Metasploit, puedes utilizar hasta Diamond Jackson. Lo que te dé la gana, no tienes impedimentos y en esa pata pues no estás tan restringido. Yo siempre recomiendo que tomes control manual de lo que haces, pero eso, sin ningún problema, vamos. Tito Sabitar, en ámbito laboral, en hacking, es necesario saber demasiado de configuración de dispositivos de red, switches, routers, etc. Es que la universidad estudió cuatro módulos, estudié, perdón, cuatro módulos de la certificación CSNA y la verdad no me gustó para nada. Y la verdad no me gustaría saber nada de Cisco en mi vida. Mira, tú me hablas de Cisco ahora, de que me ponga a comentarte movidas de Cisco y tal y no tengo ni puta idea. Cero. Cero conocimientos. ¡Eh! No me sé nada, tío. De hecho, temas de switches, routers y tal, dispositivos de red. Yo no considero que haya tenido que aprender de eso para... Cisco es el demonio, sí, también. Yo no he tenido que aprender nada de eso muy a bajo nivel y ser un experto para desenvolverme en mi campo. Me lo he topado en alguna que otra ocasión, el tema de Cisco. He aprendido de VLAN Hopping, de cosas orientadas al Pentesting, pero de momentos puntuales que me enfrento a algo que no conozco, investigo un poco y chimpum. Pero no tengo que abrirme un libro de Cisco entero, estudiármelo o tal. No es del todo necesario. Es coger pellizcos de cada cosa, de lo que la situación te presente, poco más. ¿De qué certificación dice? La que respondí antes. Estaba comentando la del SPPT, justo. No encuentro el vídeo que hiciste de la Proxmark. ¿Dónde está? ¡Uh! ¿Dónde va a estar, chévales? En Libri. En Libri tenéis todo ese tipo de contenidos. Que YouTube chapa esas cosillas. Cuidado. Por cierto, ya tengo el guión hecho del vídeo que quiero grabar mañana. Lo voy a grabar mañana al final para el canal principal de YouTube. Se va a llamar, este es el fallo de seguridad más común en empresas. Lo que pasa es que hablo desde mi experiencia, de en base a todas las auditorías que he hecho, pues, coño, qué es lo que yo más frecuentemente me he encontrado, ¿no? Como atacante, sobre todo para dar pautas del lado defensivo, ¿no? No tanto de romper, sino de, coño, nosotros hacemos esto. Yo he hecho esto en empresas, pero ¿de qué forma arreglas la movida, no? La vaina. Pues bueno, lo he llamado así. Este es el fallo de seguridad más común, pero que, claro, digo cuatro cosas. Entonces, estoy pensando en si estos son los cuatro errores de seguridad más común en empresas, pero ya es un título larguísimo, tío. Creo que vende más. Este es el fallo de seguridad más común en empresas. Y luego, cuando empecemos a hablar, digo, bueno, yo os voy a hablar de mi experiencia y os voy a dar cuatro vectores de lo que yo me encuentro siempre. Que, bueno, ya podréis intuir, de tanto que hemos tocado directorio activo, a ver quién me puede decir qué son las típicas cosas que uno se va a encontrar en una auditoría. Comentádmelo, seguramente ya os las sabéis, así que cuidado. Ojo, movió luces. ¿Dónde, tío? No, todo está igual, ¿eh? Cuidado, todo está igual en un principio. Así es más clickbait, ya. O sea, así es más clickbait. Y de hecho, en la miniatura, igual puedo poner por ahí el nombre de las técnicas o no sé. Mira, el Eternal Blue no lo toco. Es verdad que se ve mucho en empresas. Siguen habiendo un montón de equipos vulnerables al Eternal Blue, pero no, eso no lo comento. Comento más Samba Relay, por ejemplo, efectivamente, que eso siempre cae. Mira, las cosas que comento por encima son el SMB Relay, que vayas a la empresa, que vayas por IPv4 o por IPv6, cae siempre. El 80% o 90% de las auditorías que yo he hecho, esa ha sido una de las formas potenciales que me han permitido comprometer. Luego los Domain Controllers, llegar a obtener máximos privilegios del dominio. Esa es una. Luego también el tema del RPC Client, tío. Lo de conectarte con RPC Client a un Domain Controller, eso también lo quiero comentar porque no es la primera vez que vas a una empresa y te conectas al Domain Controller con RPC Client sin tener que introducir credenciales, haciendo uso de un Null Session. Y eso es una cagada porque, vale, uno dirá, pero aquí no hay contraseñas, información privilegiada. Por supuesto que hay información privilegiada, no hables desde la ignorancia, maldita sea. Gracias de Diantrey por la suscripción, vamos para allá. Pues la cosa es que cuando tú te conectas con RPC Client a un dominio, coño, tú puedes obtener todos los usuarios del directorio activo. Puedes, digamos, saber qué usuarios son administradores del dominio y de cara a la fase de fingerprinting voy a ir a por esos usuarios porque tienen máximos privilegios del dominio. Pero es que encima, teniendo un listado de usuarios potenciales, puedes concatenar un montón de vectores. El ASR Brost, por ejemplo, puedes aplicar a ASR Brosting y obtener ese hash para crackearlo de forma offline sin conocer contraseña del usuario. O sea que, coño, es crítico y eso me lo he visto en alguna que otra empresa, conectarme y ver que te puedes autenticar con un Null Session al Domain Controller y ya tienes ahí todos los usuarios, coño, y además, la de cosas que puedes hacer con usuarios también. El tema de Kerberhosting es más teniendo la contraseña, pero bueno, si la obtienes puedes aplicar un ataque Kerberhosting, sí, con las herramientas estas, GetUsers, SPN y GetNPUsers, creo que era, en Python, puedes hacer de todo. Luego también, Mimicats, es algo que quiero comentar en el vídeo, porque, coño, siempre comprometes un equipo y te pones a dumpear el LSA o las credenciales almacenadas en memoria y, tío, parece mentira que siempre en algún equipo, no muy crítico, hasta una estación de trabajo, por la cara hayan credenciales de administradores del dominio. Y es súper random, tío. Es como que, o sea, siempre hay unas pautas a seguir. Te pones a hacer una auditoría y siempre es la misma historia, tío. Se hace aburrido, ciertamente, pero todas fallan en lo mismo y, coño, quiero hacer un vídeo para que llegue a los máximos posibles y, sobre todo, dar pautas de cómo mitigar esos vectores de ataque, de por lo menos lo que yo siempre he solido recomendar a la hora de documentar, ¿no?, los vectores. Yo creo que es como decir compromete, por favor, sí, 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 es en plan, oye, por favor, hazme, hazme, ¿cómo se dice el favor, no? Comprometemelo ya, lo antes posible. Y luego segmentación de red. Esa es otra cosa que quiero comentar, porque también parece mentira que la gente, eso, tío, diga no, mi red está segmentada, es un espectáculo aquí, mis trabajadores han segmentado toda la red, la han dejado de forma espectacular y empiezas a husmear y ni segmentación ni Diamond Jackson, o sea, cualquier cosa, no tiene nada que ver. Entonces, todas esas cosas las quiero comentar. Va a ser la primera vez que grabo un vídeo largo en 4K en YouTube, dos minutos son un giga. Así que tengo que sincronizarlo con el NAS para que cosas que grabe la meta directamente en el NAS y la exportación con el editor que utilizo de vídeo lo exporte directamente al NAS para que no toque mi disco porque es que si no, agüita. Como me haga un vídeo de 11 minutos, más luego editarlo todo, que tengo que tirar de vídeo proxys encima porque la calidad es tal, cuando lo grabo para YouTube, que aquí estamos a 1080p, a 60p, pero en YouTube va a ser 4K. Pues tío, para editar eso tienes que meterle suerte con el archivo de un tera. No sé, me da miedo, tío. Pero editar es medio coñazo, ¿eh? Un vídeo de 4K en cualquier editor. Tienes que tirar de vídeo proxys que te bajen la calidad del vídeo y tal. Así que bueno, ahora va a ser el experimento de verdad de toquetear esas cosas. Así que bueno, a ver. ¿Para la EJPT te vale con las máquinas Medium de TryHackMe y las Easy de HackDeVox? Perfectamente, tío. Perfectamente. Sí, porque las de HackDeVox, recordad que las máquinas Easy son como las Medium de TryHackMe. HackDeVox es como un poquito más complicado. Las Easy son como las medias de TryHackMe. Con eso te basta. Mira, hazte entre 20 y 50 máquinas a proxys y después de haberte hecho eso, ya en un principio, pues listo. Practica pivoting y te la sacas, vamos, con el sipote. Hazme caso. Me podrían confirmar que cuando hablo de qué máquinas se podría hacer antes de la SERP del SPPT, dijo Borderlands, una de Buffer Overflow y supongo que la de preparación para la certificación de SPPT. Así está en su canal, no sé el nombre. Sí, 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 esas son el follow path que yo recomiendo. O sea, no entiendo la pregunta. Es eso, básicamente, practicar eso mismo. ¿A qué te dedicas aparte de las redes? ¿Cómo que aparte de las redes, tío? Yo no me dedico a las redes. Espérate, ¿a las redes en qué sentido? ¿Redes inalámbricas? ¿O a qué te estás refiriendo? ¿A qué te dedicas aparte de las redes? Porque se puede... Aquí nosotros el tema redes lo interpretamos de dos formas, Jaime. ¿A qué te estás refiriendo? Ah, redes sociales. Pues, tío, ahora mismo estoy a full con Twitch. Estoy aquí metido de lleno. Es mi idea y mi objetivo que esto crezca lo máximo posible para que nuestro nicho de ciberseguridad crezca lo máximo posible. Ayudar a la gente a que empiece o gente que no sabe de nada, pues que con nosotros aprenda, se lo pase bien, disfrute. Que tenga un lugar, tío, donde poder charlar tranquilamente con gente que también comparte la misma pasión. Ese es mi objetivo. De resto, pues bueno, también tengo cursos en academias. Voy a estar en breve montando una academia mía. Estoy con el proyecto Hacknet, con unos compañeros que queremos que salga este año. Y más cosillas, en verdad. Varias cosillas. De hecho, de cara al futuro tengo otros proyectos en mente, pero orden de prioridad, chavales. Así que bueno. Y es ir viendo cómo va surgiendo todo. Pero bueno, yo creo que si tienes mente positiva, te comes el mundo. Quiero pensarlo, vamos. ¿Cuál es tu horario de stream? Soy de México y me quiero unir a ustedes en horario. Pues tío, estamos todos los días, all the days, all days, all nights, a las 9, hora de España peninsular. A esa hora me tienes aquí, como un sinvergüenza de confianza, dispuesto a enseñarte siempre a las 9. Tú te conectas aquí a las 9, hora de España peninsular, y estamos arrancando, tío. Creo que eres de España, no sé, por tu acento. De Canarias, tío. De Canarias. ¿Cuál es tu...? Vale, esto ya lo había leído. ¿Qué opinas de hacer las máquinas con Groy Taps? Ya lo he comentado en varias ocasiones. Recordad, lo recomiendo. Para los que estéis empezando, yo adquirí destreza al principio leyendo Groy Taps de mucha gente. Porque, coño, al principio no sabes muy bien por dónde tirar. Lo importante al principio es que pilles cómo es la dinámica de resolver una máquina. Y eso te lo va a aportar, por ejemplo, el ver a otros experimentados a hacer una máquina. Entonces, esa fue una de las formas que me sirvieron de mucho para aprender al principio. Y después de leerte unos cuantos, sobre todo para pillar la metodología de trabajo, simplemente ya está. Ya lo demás vas adquiriendo soltura y ya por tu cuenta luego te las apañas. Que es lo que recomiendo. Ya luego hay que llegar a un punto en el que olvídate un poco de los Groy Taps, a no ser que se te complique mucho la movida. Y trata de ir más por tu cuenta. Y con eso vas a crecer bastante a nivel de conocimiento. Y sobre todo a nivel de metodología. Que este campo no es más de tú sabes menos, tú sabes más. No, es más de tú tienes una muy buena metodología de trabajo y tú tienes una porquería de metodología de trabajo. Es más eso, justamente. Después de unos 50, tenés una cancha bárbara. ¿Cómo? No entendí eso, tío. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ese Harrison. Harrison. Ahí vamos. Muy bien. Empezando. Lo dicho. Recordad que los domingos son para ir de consultorio de Tranquist, tío. Para charlar un poco. Yo tengo el cerveza en mano para charlar un poquito con vosotros. Y estoy aquí para ayudaros, coño. Estoy aquí para ayudaros. O sea, cualquier cosa que necesitéis, comentadme que os he hecho un cable antes de empezar la semana. Porque la semana va a empezar fuerte, ¿eh? Con fuerza, con potencia. La semana que entra va a ser durilla. Os aviso. Así que prepararos porque vamos a aprender un par de conceptos chulos. Cuidadito, ¿eh? Hola, Sabia. En tu vídeo de Buffer Overflow de YouTube utilizas mucho la máquina Windows. Haces lo mismo durante el OSCP. Quiero decir, ¿necesitas una máquina Windows o lo haces de manera diferente? Tú cuando estás en el OSCP, que tienes que hacer el Buffer Overflow, te dan una máquina igual, semejante. Te dan una... con las mismas condiciones para que tú te puedas conectar y hagas el debugging del binario. Tienes el Immunity Debugger instalado. Tienes un script en Python a modo de POC, de prueba de concepto, que no tienes que tú hacer desde cero. Ya te proporcionan una base y te dicen qué es lo que tienes que hacer ya o enviar para que pete el servicio. Lo que te regalan es el Denial of Service, el Crashing, por así decirlo. Y ya luego en base a eso tú montas lo demás. Pero te dan una máquina adecuada, igual en condiciones, para que una vez rompas eso en esa máquina, ya puedas explotarlo en la máquina remota. ¡Diamond Jackson, hombre! Pero bueno, gracias por la suscripción, Diamond. No te había suscrito ya hace un rato, ¿cómo que otra vez suscrita? Pues gracias, Diamond. Un espectáculo. Te sigo mucho por todos lados y me parece alucinante el trabajo que haces. Así que bueno, gracias por el apoyo y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Diamond Jackson. Tito, consulta. ¿Tienes alguna máquina donde toques SQL Injection y escales ARC sin SQL Map? Sí, hay unas cuantas, coño. Que jugamos con Intuout File y podemos escribir en una ruta donde tenemos capacidad de escritura como nuestro usuario. Otra en la que nos salimos del contexto de la query para con Select inyectar un comando. Hay unas cuantas, hemos hecho unas cuantas de esas. De nombre ahora no te puedo decir, tío. Porque desde febrero hemos hecho más de 200 máquinas o 300, no sé, una locura. Hemos hecho tantas máquinas que ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres. Pero sí que me acuerdo de que lo hemos tocado. Me quedo con la experiencia, con los nombres. Igual la comunidad puede ayudar, pero ahí yo ya me pierdo con los nombres. Gracias, Deviantray, por el regalillo de suscripción, coño, para la comunidad. Thank you. Diamond, una grande. Hombre, coño. Saitar, ¿qué máquinas me recomiendas para empezar y aprender? Lo que digo siempre, la que queráis. Fran Pro, la que tú quieras, tío. Al azar, pa, te tocó. Pues hacer esa, tío. Con dos. Hazla, con calma. Si ves que es muy complicado, bueno, salta otra. Vete, por ejemplo, filtra por las Easy y por las Medium y al azar, pa. Y prueba hacer esa. No te decantes tú a tirar por una que tú escojas, porque es que si no creo que uno tiende a ir a lo más fácil. Mejor que sea aleatorio. Si te toca fácil, pues fácil. Si te toca intermediario, vete a por la de intermediaria. Insane no, porque, coño, si estás empezando, no creo que puedas hacerte una máquina Insane o una máquina Hard. Pero una máquina Medium te puede costar ciertamente, pero puedes llegar a pillar el concepto. Eso sí, tardarás igual días en interiorizar los conceptos. Y ya luego con el tiempo, pues lo irás pillando todo más rápido. Cuando te pillas el OSCP, te dan el temario para estudiar. Me refiero, puedes aprobar solo estudiándote el tema de la OSCP sin tener en cuenta el nivel anterior. O sea, aprobar el OSCP con lo que te dan. Solo estudiándote el tema de la OSCP. Que va, que va, olvídate. Solamente estudiándote el PDF que te dan y mirándote los vídeos. Ya pruebas, ni de coña. Ni de coña, tío. Olvídate, olvídate. No te dan una base contundente como para que te puedas enfrentar a la certificación y aprobar, eh. Ni de coña. No te creas que por estar pagando una locura mil y pico pavos, tienes la garantía de que el examen te van a tratar bien y vas a... No, que va, que va. Olvídate, vas a tener que tú practicar un montón. Mira, yo por ejemplo de la OSCP me había hecho todo el laboratorio. Me lo terminé entero. Y después de terminarlo, que me lo terminé medianamente rápido, creo que fue... Bueno, no me acuerdo. Una semana y algo, igual. No me acuerdo. Pues me dediqué a con hack de box continuar rompiendo, tío. Continuar rompiendo a muerte. Y eso. Me olvidé un poco de laboratorio de la OSCP porque ya lo había terminado y me salté a otras plataformas. Así que al final el temario ni me lo miré. Me lo miré un poco por encima para aprender Buffer Overflow, que es lo único que no sabía hacer. De resto, la técnica creo que ya la tenía o me la podía yo ya... Me podía desenvolver por mi cuenta. Pero nada, leyéndote solamente el PDF y los recursos que te dan, no vas a aprobar el OSCP. No te lo entregan en bandeja. No es una certificación que te dan todo en bandeja para que apruebes. Ni de coña. Siempre hack, nunca in hack, dice TemplarByte. Hombre, por supuesto, coño. Seis mesazos llevas ya, ¿eh? Medio año. Poco se habla de eso. Poco se habla de eso. ¿Cuántas máquinas son las del lab del OSCP? Es que, tío, yo me lo saqué en 2018, creo. No me acuerdo de cuántas eran. Me suena que 50. 50 máquinas eran, chavales. No me acuerdo. 50 máquinas que no es tan mal, es tan guay. Y hay alguna que otra que es turbia. Campo en el que te consideres experto. Mira, yo para mí eso del experto es un mito, tío. Es una palabra que en cualquier sector creo que no abarcas del todo el ser experto. Yo estoy en una continua fase de aprendizaje. Y para tú ser experto, coño, tendrías que saberlo todo. Tendrías que ser omnisciente. No omnisciente del rango que te das a The Box. Omnisciente en la vida, en todo. Que te hablen de cualquier cosa, del campo concreto en el que estés. Y que sepas desenvolverte ahí tranquilamente. Y tío, eso de experto es muy clickbait, creo. Soy experto en ciberseguridad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? No sé, tío. Yo no me considero experto. Me considero un tío apasionado. Y que está en una continua fase de aprendizaje. Así es como me describiría más que experto. No creo que sea experto ni que haya gente experta. Hay gente en una continua fase de aprendizaje. Otros sabrán menos, otros sabrán más. Pero experto, no lo sé, tío. Es una palabra que vende, pero... 50 máquinas en una semana. Elliot Spanish. Creo que sí. Creo que el laboratorio de los SCP... Una semana o dos, igual. No me acuerdo cuánto tardé. Y no es coña, ¿eh? O sea, fue porque me metí de lleno. Me quedaba... Recordad que yo aplicaba la técnica de Uberman. No sé si os acordáis. Yo dormía 8 horas, pero prolongadas en el día. Que hacía la técnica de sueño polifásico. Que dormía 4 horas seguidas. Y después de eso, me quedaba despierto. Y hacía descansos de media hora dormido, media hora despierto. Media hora dormido, media hora despierto. Estuve así una buena temporada. Para sacarme el OSCP. Por toda la tinglada de ajetreo que tenía con el trabajo y otras cosas. Eso está en mi guía. En mi guía de los SCP, de Yeast, si os metéis. Os digo cómo fue mi fase de estudio. Y cómo hacía todo eso. Como Einstein. Eso lo llevó haciendo tiempo ya. Bueno, la de Einstein es más dura, ¿eh? La de Einstein creo que era 2 horas o 1 hora. Muy poco. La cosa es que eso, tú duermes 8 horas. Las estás durmiendo. Pero de forma separada. Si luego sumas, son 8 horas. Pero eso, no son seguidas. Pero al final descansas esas 8 horas. Pero, como dice Templar Byte, es muy malo para la salud. Es más dañino que fumar todos los días. Sí, eso os lo aseguro, ¿eh? Eso me pasó factura mucho tiempo. Mira, ahí está mi pareja. Pero no descansas nada. Ya, te da la sensación como que de que estás descansado. Al principio te cuesta las primeras semanas. Luego te adecuas. Porque somos nómadas por naturaleza, ¿no? Nos adaptamos al cambio. Estamos siempre buscando la forma de adecuarnos ante el cambio que se presente. Y al final tu cuerpo se adapta. Pero es una fumada. Es una violada por el culo, tío. No os lo recomiendo. Yo lo probé por probar. Me creía ahí súper guay haciendo esa técnica. Pero luego me costó un montón volverme a adaptar al horario normal. El horario súper... No sé, tío. Estaba súper raro. Te sientes súper raro. No os lo recomiendo. Mejor organizarte al día. Que aprendas de a poco. Antes que hacerte la quemada. Terminarte el laboratorio en una semana. Tal. Que te nota súper productivo. Pero... Pero qué va, qué va. Olvídate. ¿Has probado el sistema operativo Kodachi? No, no me suena. ¿Qué es eso, tío? ¿Un actor porno? ¿O qué? Que ya me espero cualquier cosa. Somos transformers. ¿Cómo? Y si te duermes 16 horas. ¿Pero qué ganas haciendo eso? Pues no lo sé. En aquel momento tenía la sensación de que quería invertir todo mi tiempo en aprender y tal. Y no sé. Sentía... ¿Sabes? A mí siempre me ha enfadado el tema de tener que dormir, ¿no? Que uno dirá, hostia, eso es tiempo desperdiciado. Pero no. Porque tu mente cuando duermes procesa las cosas, las asimila, las interioriza. Hace que las tengas más presentes en el día a día. O sea que tu cerebro mientras duermes reconecta neuronas y tal. Pero la cosa es que, no sé, notaba que no quería perder ese tiempo durmiendo, tío. Quería estar todo el día aprendiendo. Y de ahí empecé a investigar de qué formas uno podía no dormir o hacer que durmiera poco para estar activo todo el día. Y empecé a mirar rollos y encontré esas cosas de técnicas de sueño polifásico, de dividir el sueño en múltiples facetas. Y... Estuvo guay, pero qué va, qué va. Nunca más voy a volver a hacer eso. Pero bueno, que sepáis que existe. Y si alguien quiere probarlo, pues que lo pruebe, pero no lo recomiendo, eh. Cuidado. La de Da Vinci, donde duermes cuatro horas por día. Cuatro horas por día, pero sin hacer descansos luego ni nada. No sé, tío. Eso es una violada, eh. También duermen así los atletas de élite para levantarse a comer para que su organismo no pare. Lol. ¿Te quedan secuelas? Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Sobre todo el tema de las arritmias, de la taquicardia, de problemas de corazón que tuve luego y que he tenido y que habéis visto por aquí. Que facetas que he experimentado raras. Y creo que igual vienen de eso, eh. De tanto Red Bull, además, y Monster que me metía. Creo que esa mierda me pasó factura, tío. Así que no hagáis eso, no hagáis eso. Que no somos Superman, tío. No somos Superman. ¿Qué prefieres a tu nuevo hacking de aplicaciones móviles? ¿Cómo? ¿Qué prefieres a tu nuevo hacking de aplicaciones móviles? ¿Cómo que qué prefiero a mi nuevo hacking de aplicaciones móviles? No entiendo nada, tío. No entiendo la pregunta, William. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo, tío? No entiendo nada. Se te ve saludable. Hombre, por supuesto. Claro que lo somos, coño. Bueno, pues ¿qué os ha parecido la semana esta que hemos tenido? Joder con la mosca, tío. Pesadilla. Eh, la había cogido. No sé si lo visteis. La cogí, tío. La cogí y creo que la maté. La aniquilé. Cuidadito, eh. Pues bueno. ¿Qué os pareció la semanita de hoy? ¿Os gustó? O sea, de hoy. De esta semana. ¿Os gustó? ¿No os gustó? Máquinas contundentes, chulas. ¿Qué os pareció? Quiero que hagas una de pivoting. Se podría barajar... Chúpate la mano, ¿no, hombre? Quiero que hagas una de pivoting. Pues venga, se puede tocar. Y es verdad, no tocamos buff. Cierto, ¿no? No hemos tocado buff, tío. Podríamos traer... A ver si esta semana traemos alguna de buff. Del laboratorio de hack de box. O de tryhackme. Que habíamos tocado poco en su momento. Le echamos un ojo. Venga. Me la apunto. Voy a apuntármela por aquí también. Tendríamos crear una categoría iPhone, MacBook en Discord. Efectivamente. Y eso, tío. Buff. Vamos a poner. Muy bien. Eh... Es un sistema operativo para el anonimato. ¿Cuál? El sistema operativo aquel que comentaste. Pero hay varios, ¿no? No estaba también el de... Eh... Este que utiliza... Eh... Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Se me acaba de ir el santo al cielo. ¿Cómo se llamaba? Edward Snowden, coño. El Tails. Ese. Ese no es otro también. El Tails. A ver qué está pasando aquí. Sube un poco de tryhackme, please. ¿Se puede volver a barajar? Hombre, en verdad. Si te paras a pensarlo. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho, mucho tiempo. En el que... Lo dicho. Ya... Yo creo que hay gente que igual se ha olvidado de las máquinas de tryhackme. El volverlas a tocar. Podríamos volver a tocar otra vez unas cuantas. Alguna que otra estaba guay. No las recuerdo todas de memoria. Pero bueno. Quiero experimentar esa sensación de volver a ser la máquina. Recordarla. Eso puede estar guay. Para empezar, ¿recomiendas hack the box o tryhackme? Métete en hack the box. Yo recomiendo hack the box. Vas a acostumbrarte a que tu dinámica de aprendizaje y las cosas a las que te enfrentas sean mucho más potentes. O sea, que te enfrentes a cosas más turbias, ¿no? Que hagan que te tengas que poner a investigar más. Requiere de más destreza en ese aspecto. En comparación con tryhackme. Se lo curran más, la verdad. Pero bueno. Ambas son plataformas de aprendizaje. Y te vienen bien, también. Por cierto. Gracias Lord Guccifer por esos 100 bitazos que habías puesto. ¿Cuándo hacemos una semana de OSCP Live? ¿Y cuándo incluimos Book Bounty Hunter Web? Es que lo que os digo siempre, tío. Todas las máquinas que hacemos son muy OSCP style, la mayoría. Podría hacer una semana con OSCP style. Bueno, like más que style, es verdad. Pues like de que sí o sí te caiga en el OSCP. Se puede barajar pronto, tío. O la semana esta que entra. Puedo mirar el Excel. El Excel es el raro que habíamos visto de máquinas similares a la OSCP y tal. Ese Excel que de Bullhook. Ya os dije yo que ni le hagáis caso, que eso era una porquería. Pues las puedo mirar de hack the box. Que eso sí que es cierto. No he visto el Excel de hack the box. Vamos a verlo. Vamos a verlo, tío. ¿Alguien me puede pasar el enlace de eso? Vota M, Giner. Muy chulo el nuevo setup. Gracias, tío. Por cierto, chavales, cuidadito, eh. Cuidadito con Ginernet. ¿Queréis un VPS gratis ahí al precio más asequible? Exclamación sponsor, chavales. Y vais directamente a la web a echarle un ojo que es un espectáculo, eh. De todas formas tenemos un bot configurado que de vez en cuando va poniendo por aquí por el chat el sponsor. Un mensajito ahí para que sepáis. Y bueno, tenéis un código de cupón de 15% de descuento con el nombre Savitar. Ponéis eso y tenéis un 15% de descuento, eh. Y se os queda, lo he dicho, el precio más asequible mensualmente, trimestralmente creo que era también. O si no, anualmente. Pero vamos, que sea cual sea el plan, se te queda un precio muy, muy asequible. Así que, lo he dicho, chavales. Podéis poner exclamación sponsor, le echáis un ojo y a apoyar. Que lo estáis apoyando a muerte al sponsor, chavales. Se agradece un montón. Sois la hostia, sois la hostia. Este buche es para el sponsor y para todos vosotros que hacéis todo esto posible, coño. Vale, a ver un momento, que habéis estado preguntando cosas y se me fue esto para arriba. Tails es bueno, pero para un uso muy específico. Yo no lo he utilizado mucho, eh. No lo he utilizado mucho, el Tails. Pero bueno. ¿Qué prefieres? ¿Hacking de aplicaciones móviles o hacking web? Si te soy sincero, me gustaría saber auditar aplicaciones móviles de una forma un poco más contundente. No tengo tanta destreza ahí. Y bueno, de momento, por la habilidad o por la destreza que tengo, hacking web. Más que aplicaciones móviles, porque tú me pones una aplicación móvil y... Eh... Desea ser lo básico. Lo básico. No sé tanto. Ahí no soy tan experimentado. ¿Sabes cuáles fueron las máquinas de OSSP que retiraron y están en el laboratorio? Eh... Que retiraron y están en el laboratorio. ¿En qué laboratorio, tío? En Hack the Box. Ah, no. Perdón. ¿Sabes cuáles fueron las máquinas de OSSP que retiraron...? Ah, es verdad. Pues no lo sé, tío. No sé cuáles son esas. Eh... No lo sé. Estará en un Excel también y demás. Mis respetos para White Dragon. Siempre es hack y apoyando a Savitar. Pues sí, no. Gracias a todos. Gracias a todos. Ed Bersk. Gracias por la suscripción, tío. Sois los mejores, oye. Sois los mejores. Hemos hablado un montón de veces a veces de los haters. Le hemos hasta dedicado un vídeo a los haters una vez en YouTube. Y coño, eh... En verdad no hemos dedicado ningún vídeo ni nos hemos puesto a... Bueno, a charlar no, porque yo me he puesto a charlar muchas veces profundamente. Hablando de las buenas personas que sois, tío. Y los... Vamos, que sois una maravilla. Así que bueno, os lo vuelvo a hacer recordar para que lo sepáis. Que coño, sois una maravilla de personas. Que tenéis todos mis respetos. Sois todos White Hats, efectivamente. Y que coño, que con esa actitud en la vida, apoyando a los demás y haciendo que los demás crezcan. Que tú también crezcas con los demás y tal, tío. Que seas respetuoso y tal. Vais a llegar lejos, coño. Vais a llegar lejos porque con esa actitud es la que predomina en el mundo para tener éxito. O bueno, más que éxito para conseguir cosas y que se te acerquen cosas buenas. Así que nada, muchas gracias por el apoyo y por coño, por hacer todo esto posible porque es lo que hay. Es lo que hay, coño. Hay que agradecer estas cosas. Otro buche para vosotros, coño. A vuestra salud. Hola, Xavi. ¿Puedes hacer algo que digas, esto me ha costado y lo he disfrutado, like? Pienso que es altbox, es más difícil si ya partimos de la cuenta que hay que petar la web para entrar y registrarse. Si no sabes hacerlo, creo yo que es mejor no entrar. ¿A qué te refieres, tío? Puedes hacer algo que digas, esto me ha costado y lo he disfrutado, like. Pienso que es altbox, postdata. No entiendo eso, tío. Algo que me ha costado y lo he disfrutado, like, pero ¿qué? ¿Como temática de vídeos a cero o qué? Y sí, altbox, coño, es un poquito más difícil. Ya te hace adquirir esa dinámica, ¿no? De coño, hasta para registrarme tengo que comprometer la web, que es una tontería, no estás comprometiendo nada. Pero es justamente por la filosofía que tienen de hacer las cosas. Y eso mola, porque ya te hace ver que tienes que adquirir esa dinámica de trabajo. Y si adquieres bien esa dinámica de trabajo, es que vas a poder con todo. Te lo digo, para mí lo dicho, ha sido de las mejores cosas que he hecho. Hostia, espérate, que se me fue el botón, maldita sea. Otra vez se me ha ido el botón. ¿Cómo se quita esto, tío? Un momento que he hecho algo sin querer, tío. Se me fue la pinza. Ahí está, perdón, tío. Ya está, se quitó. Que sin querer, tío. A veces pincho para arrastrar para arriba el chat y presiono un icono sin querer y hago cosas que no debo, tío. Pero es con el Kadachi de los cojones. Sí, sí, hay alguien que está ahí entusiasmado en que probemos el Kodachi, tío. Kadachi no, Kodachi, eh. No, no voy a probar el Kodachi ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con el Kodachi, tío? Has tenido pesadillas con el Kodachi. Relax. Ya. Cálmate. Que no cunda el pánico. Te veo preocupado, tío, con el Kodachi este del demonio. ¿A qué le pasa al Kodachi? No sé qué es eso y no, ahora mismo no lo vamos a utilizar, tío. Ahora estamos charlando con la comunidad. Con una cervecita en mano y listo. ¿Qué Kodachi ni qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Se come o qué coño es un Kodachi? ¿Qué es un Kodachi, tío? Déjame ver un momento qué coño es Kodachi. Kodachi, ¿qué es? Un Kodachi es un tipo de espada japonesa demasiado corta como para considerarla una espada larga. Y demasiado larga para considerarla una daga o tanto japonés. Son Tachi con longitud menor que dos Shaku. Aproximadamente, sin embargo, no es un Wakizashi. Pues muy bien, tío. Pues nada, buen aporte, tío. Buen aporte. No, no voy a utilizar una katana aquí en directo, tío. Estamos locos o qué pasa. Oh my god, ¿sabitar ninja? Pues cuidado, eh. Kodachi es una distribución Linux basada en Xubuntu LTS, cuyo principal objetivo es ofrecer a los usuarios un entorno seguro, protegido, frente a análisis. Bueno, algún día, si tal, le echamos un ojo. Pero ahora mismo no me apetece, en pleno domingo de tranquis con la comunidad, probar un Kodachi o Katachi o lo que sea, tío. Ahora mismo no me llama la atención probar un Kodachi, tío. Sorry, pero algún día igual le echo un ojo, ¿vale? Algunos, si se quiere abrir un Kodachi ahora mismo, pues que lo pruebe y que le eche un ojo. Tito, consulta. Si estáis haciendo preguntas y me las he saltado sin querer, volvedlas a hacer, que igual me las he saltado, tío. Pero es que, si no me quedo muy atrás, las volvéis a repetir sin problema y igual caigo y os la leo, ¿vale? Sin problema. Tito, consulta. Estaba viendo el vídeo de técnicas de pentesting web 1, ¿vale? Y probando la parte de lock poisoning, agregué un usuario al SSH que terminó petando el out.lock. El payload que puse hacía que no pueda interpretar el PHP. Sí, vale, me ha pasado. En ese caso, si petó lock, ¿puedo hacer algo para remediarlo? Ese yo la... No, no, no. Lo vas a poder... Tienes que reestructurar el archivo. Me parece que un echo y comillas simples para que sea empty la data, redirigirlo al out.lock, me parece que no te funcionaba. Creo que no te funcionaba. Me parece que tenías que ejecutar un comando especial para recomponer el out.lock. Busca por eso. Si no te funciona un echo, comillas, pruébalo, pruébalo. Manda una cadena vacía al out.lock. Y si ves que no te funciona y no te interpreta nada, que igual sí, ¿eh? Pues eso, busca de qué forma hay un comando en Linux para recomponer el out.lock para que puedas envenenar la entrada con el código PHP que inyectas en el usuario. Para que quede registrado en el log cuando pones una contraseña incorrecta y tal. ¿Cómo aprendiste inglés? Pues, tío, mucho hacking, tío. El hacking te obliga a que aprendas inglés y te vuelves, vamos, un tío en potencia, ¿no? Con el inglés, madre mía. ¿Qué distribución de Linux recomiendas para empezar a hackear? Hombre, parece mentira. Parrot, coño. Utiliza Parrot. Y qué calin y qué cojones. Utiliza Parrot, hombre. Utiliza Parrot que esa es la actitud. La actitud de verdad, tío. Los que valen de verdad la pena. Cuidadito, ¿eh? Me refiero a algo que te cuesta hacer y que hayas logrado después de un esfuerzo. Creo que sería guay verte sudar. Bueno, yo he sudado en varias ocasiones, ¿eh? Lo que pasa es que mi concepto de sudar es internamente. Igual no me veis la gota, pero yo he hecho máquinas aquí en directo igual de alguna máquina que haya retirado a hack de box. Por ejemplo, hubo una que... ¿Cómo era, tío? Esta que era un XSS que lo concatenábamos con un Remot Command Execution a través de un SSRF que nos montábamos una locura ahí, tío. Ese me estaba haciendo ciertamente sudar. Sobre todo porque estaba viendo que se estaba complicando la cosa y estaba yo diciendo... ¡Uh! Cuidadito, ¿eh? Al final lo sacamos... ¡Crossfit! ¿Puede ser? ¡Crossfit! A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Pero ahora mismo no me acuerdo. Pero hubo una que... Cuidado, ¿eh? Yo he sudado. Yo he sudado en directo. Y no tengo ningún problema. Como si no me sale la máquina. Por ahora nos han salido todas bien. Pero bueno, si algún día nos sale... Ni sudar ni nada. Sino simplemente, coño... Igual es que me faltan conceptos para... Aprender de ello y hacerlo. Pero no tienes por qué sudar ni nada. La Tentacle. Tela. La Tentacle... Me parece que también, tío. Esa era una Heart, creo. Me parece que era una Heart. O no me acuerdo. Pero... Sí, sí, sí. Esa... Me suena que me gustó mucho, tío. Me gustó mucho. Quiero dedicarme al Bounty. ¿Me recomiendas primero sacármelo? ¿Tienes un SSP para tener unas bases sólidas? Te recomiendo... Tener más bien buena metodología, tío. Lo que os digo siempre. Ten más una buena metodología de trabajo. Para que cuando hagas Bounty. Porque vas a ver que la dinámica cambia mucho. No tiene nada que ver. Igual que el Hacking CTF. Junto con el Hacking de entorno empresarial real. De tú ir a la empresa y auditarla. Son cosas muy distintas. A de pronto eso. Ponerte con Bounty. Y estarte enfrentando dominios. Los super corporativos de estos tipos. Facebook y tal. Son cosas muy diferentes. Así que... Eso. No sé. Adquiere una buena metodología. Para que independientemente del campo al que te quieras dedicar. Sepas enfrentarte a ello. ¿Te has rendido alguna vez? ¿Te has rendido alguna vez? Hostia, tío. Buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. ¿Te has rendido alguna vez? Que yo sepa, tío. ¿Te has rendido alguna vez? Que yo sepa no, tío. Que yo sepa no. Por lo menos de este campo. No me he rendido. Estuve un... Hubo un punto que igual me estuve por desmoronar. Porque, coño. Después de haber tanto practicado en mi primera entrevista de trabajo que no me cogieron. Que hay un vídeo en YouTube donde explico toda la movida de... Que no me cogieron. Cosas que pasaron y tal. Ahí me desmotivé un poco. Porque fue en plan, coño. Que me la estoy currando, maldita sea. Todo lo que me he esforzado. Y no quieren contar conmigo, ¿no? Que me llamaron y me dijeron. Oye, el equipo técnico ha decidido que no quiere contar contigo. Eso me dolió. Oye, me dolió un poco en el corazón. Pero me hizo ver que... No sé, es que yo lo tomo todo como combustible. Para mejorar, para ser mejor. Para ver que me falta igual un poco más para aprender. No confiaron en mí. Eso sí que es cierto. Aunque tenía actitud, no quisieron confiar en mí. Luego otra empresa sí que confió en mí. Pero tampoco sabía mucho. Pero es que no tienes que saber nada. No tienes por qué tener conocimientos previos para partirla en el futuro. No determina que no tengas conocimientos previos. El que en un futuro te vaya bien, coño. No tiene nada que ver. Pero ¿rendido alguna vez? Creo que no. Bueno, creo no. No, no me he rendido ninguna vez. Siempre he seguido dándole caña. Y no me he rendido, en verdad. No he cogido un día y he dicho... Buah, se acabó. Esto es imposible. No se va a poder hacer. Y rendirte y mandarlo a todo tomar por culo. Creo que no, tío. Me parece que no. Que no te cogieran suena un poco raro. ¿Y eso por qué? Yo no tenía... Lo que os digo siempre de empresas, la filosofía que tengan, los de recursos humanos y tal. Este tío no tiene experiencia, no ha trabajado, no sabe nada. Ah, toma por culo. Este tío no lo queremos. No vale nada. No tiene valor en el mercado. Fuera. Pues bueno, lo que hay. Pero es que tu valor en el mercado lo dictamina el tiempo y el curro que tú te metas en tiempo de ejecución de curro y de las cosas que tocas por tu cuenta. Te lo vas desarrollando. Pero si no quieres contar con alguien de primeras porque no es nadie y quiere convertirse en alguien, pues allá tú cerrando puertas a peña con mucha actitud. Pero al final vas a tener a gente en tu equipo que ya verás tú en el futuro que igual te hace más de menos que de más. Ah, justamente esas personas a las que cierras las puertas y se quedan fuera en la calle son las que son personas potenciales que el día de mañana, buah, la de soluciones y de cosas que te pueden aportar a ti como jefe de empresa o como empresa, como entidad o como lo que corresponda. Muchas personas se quedan fuera en ese aspecto y es una pena, eh. Pero bueno, es mi forma de verlo y cada uno pues lo ve a su manera, pero bueno. ¿Puedes romper todo? ¿Existe algo que no puedas romper? El corazón de ella. Uh, cuidado. No, ¿existe algo que no puedas romper? Yo creo que todo se puede romper en un principio. La mayoría de cosas, ya veis como día a día surgen tantas vulnerabilidades siempre, tío. Parece que nunca acaba el que haya gente que esté dispuesta a encontrar cosas y las encuentra. Yo creo que siempre. Cualquier cosa, hasta cualquier tontería que veas tú que cómo puede romper alguien esto no tiene sentido, si está en pañales no tiene nada, pues no, tío. Hay gente que lo rompe porque ve más allá de igual lo que tú ves y eso mola, tener ese tipo de visión. La visión, ¿no? Que te proyecta cosas que van más allá de lo que tú puedas ver de primera, igual si no eres experimentado y tal. Pues coño, eso mola. Así que yo creo que sí. Sí, el tipo está hablando en serio y le salen con coger. ¿Qué pasó, tío? Tudo tiene pelos menos una falla. O sea, todo tiene pelos menos una falla. ¿Qué falla, tío? Eso es de gente muy cochina. No sé de lo que estáis hablando, chavales. ¿Qué ha sucedido? ¿Coger de qué? ¿Qué está pasando, tío? Tito, cuando hacías auditorías a empresas, ¿te funcionaba el Rockview o te armabas un diccionario personalizado? Mira, yo no. Yo lo que tiraba es más de Rainbow Tables. Hubo una auditoría, que os comenté en su momento, que tuve que... ¿Cómo fue que lo obtuve, coño? ¿De alguna forma obtuve un hash? Ah, mediante una inyección. Por una inyección SQL basada en tiempo, había obtenido un hash de un usuario... Bueno, del usuario root, por phpMyAdmin, de esa base de datos, pues la contraseña probé con Rockview. Y en general, de auditorías que he hecho, no... Una vez solo, creo. Una vez me funcionó. Pero no es lo normal. O sea, lo normal es que sean robustas. Depende de la política de empresas que tengan configuradas y tal. En el entorno de directorio activo, que normalmente suelen ser robustas. Pero, por ejemplo, de cosas que yo he tirado, ha sido de páginas tipo... Hashkiller o... Hashkiller, no. Hay una que tú pones el hash. Y lo que os he comentado en ocasiones, que tarda como días en craqueártelo. Si te la encuentras y es inferior a 8 dígitos, te la dan. Y si es mayor, pues tienes que pagar en bitcoins. Y hubo una auditoría que tuve que pagar en bitcoins para obtenerlo en texto claro. Te la dan. Me pude conectar al phpMyAdmin. Y bueno, era una locura eso, tío. La de cosas que podías hacer en remoto, manipulando esa base de datos. Aumentándote el saldo, el dinero, bajándotelo, quitándote en rollos, ¡buah! Se te actualizaba a tiempo real desde tu aplicación. Era una movida. Más que RockYou, he tirado de eso, de Rainbow Tables Online. Ahí es donde más contraseñas hay. Hay billones, una locura. Y ahí es donde realmente te va a dar algo más que un RockYou de 14 millones de contraseñas. ¿Cuál crees que es el lenguaje más difícil de romper o no influye en nada el lenguaje? El lenguaje más difícil de romper es que, mira, nosotros en el canal hemos roto Bash medianamente. Bueno, Path Hijacking. No es que lo rompamos el Bash, pero nos aprovechamos de funcionalidades de Bash mal implementadas, ¿no? Pequeñas tonterías que igual tú dices que no son de mucho riesgo, pero que le puedes dar la vuelta y puedes conseguir cosas. Library Hijacking con Python. El tema de importar una librería que tira primero de la ruta actual. Puedes hacer un secuestro a la librería. Con Go igual. Lo hicimos hace poco. Es que en verdad hay de todo. Yo creo que cada uno tiene sus problemas y sus deficiencias. Así que... ¿Esa página sigue activa? ¿Cuál? Oye, ¿la música? Ahí, ahí. Que no me entere yo que la música se para, ¿eh? ¿Qué cojones? Hay herramientas para eso. ¿De qué? No, música se fue. No, es que había un punto de la música que estaba silenciado, tío. Rainbow Table Attack no sale. No, no, coño. Pero pon... A ver, ¿cómo era? Crackestation Online... A ver si me acuerdo de cuál era la página, tío. Crackestation.net creo que no era. No. ¿Hashkiller? A ver si va a ser la propia de Hashkiller, tío. O... ¿Hashkiller.io? ¿Puede ser? No. ¿Hashkiller no? Crackhash online. Deja a ver si la encuentro. Crackestation.net. Nada, esta no. Hashes.com. Nada. Hashes. No sé. Onlinehashcrack. Ojo. A ver. Esta. Onlinehashcrack.com. Esta. Es que puedes hasta craquear redes inalámbricas wifi. Que en otra auditoría me la dio en texto claro. Eso. Justo. 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 Eso. Onlinehashcrack.com. Esa es muy buena. Esa es la que tienes que pagar en Bitcoin si la contraseña es mayor a 8 dígitos. Pero es buena, ¿eh? O sea, es legítima. No es nada que te engañen y tal. No, es de verdad. Hola, sabitas. Soy nuevo en tu canal de Twitch. Quisiera saber qué opinas sobre la ingeniería social y su futuro. Pues lo veo, tío. Lo veo. Que el ser humano es muy confiado por naturaleza. Muy poca gente no es confiada. Hasta yo soy confiado muchas veces. Y me la podrían colar perfectamente. Yo creo que sí. Que junto con el phishing y tal. Es que la mayoría de vectores de ataque que engloben ingeniería social. Manipular a una persona, la mente de una persona para colársela. Yo creo que eso es la clave. Es la clave, tío. El unir tu conocimiento técnico con ingeniería social para manipular cabezas. Eso está guapo, tío. Yo no soy un experimentado, hay un experto en temas de ingeniería social. A veces os la cuelo con temas de Diamond Jackson y tal y alguno que otro cae. Pero más que eso no abarco tanto yo. Pero bueno. Voy a adquirir la suscripción de Mastermind ahora mismo. ¿Hay algún cupón de descuento? Pero la vas a adquirir con el enlace de referido, ¿no? ¿He escuchado? Ah, vale, vale. Menos mal, qué susto. Pues de descuento no. El último descuento que hubo de cupón y tal fue cuando hicimos el hot tap con Nate Gentil, con Antonio Sarossi, con Betatech, con Marcos. Ahí. Hicimos un buen pedazo de descuento, ¿eh? Hubieron un montón de suscripciones anuales. Así que cuidadito, cuidadito. Y hoy, ¿qué haremos? Dice Nalgas de Acero. ¡Hablar! Hoy charlamos. ¿Me estás escuchando? Hoy charlamos. Hay que charlar de vez en cuando, coño. Somos personas. Todos los días rompiendo ahí de lunes a sábado, maldita sea. Y los domingos. Los domingos hay que descansar un poquito. Hay que charlar. Hay que organizar la semana que entra. Hay que resolver dudas de la gente. Tanto de lo que hayamos visto como de lo que no. Dudas que tengáis, que queráis consultar. Pues, coño, para eso están los domingos. Para charlar un poco. Bien merecido el descanso, joder. Tanta caña ahí que le hemos metido. Marcos. Sí, bueno, Marcos no es muy de cámara. No suele estar muy presente frente a la cámara. Pero estaba por detrás con su pareja. Y, bueno, es el que lleva la parte de Mastermind. Junto con su pareja, la parte de soporte y tal. Sopín. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va eso? Oye, hacía tiempo que no te veía. O estoy loco yo. Gracias por el regalo de suscripción, tío. Gracias. Gracias por el apoyo, chavales. Nalgas de Acero. Sí, buen nombre, ¿eh? ¿Hay alguno que otro que tiene cada nombre de usuario? Muy, muy bueno, tío. Yo estoy haciendo el curso de Mastermind. Muy recomendable. Gracias, tío. ¿Qué opináis de la gente que dice que mi curso no te enseña nada? Que es una mierda. Que es el típico paripé. Que luego te lo terminas y no aprendes nada. ¿Qué es lo que creéis que hace que... O qué es lo que creéis que la gente... O que haga que la gente piense eso, tío? La envidia. ¿O qué coño es lo que pasa, tío? Lo digo por, en su momento, cuando recién había salido el curso, que recuerdo esos comentarios. Y era en plan, lol, tío. Pero si ni te lo has hecho. O sea, ni te lo has visto. ¿Cómo puedes estar juzgando, criticando, si ni te has hecho el curso, tío? Y luego lo petó. Y se la comieron con patatas. Madre mía. Qué fácil es criticar de primera sin conocer la situación. Qué fácil, ¿no? Lo hago hasta yo, lo hago hasta mi padre. Pero una vez empezó la gente a apoyar el curso y tal, se les cayó la boca. Y quedan al final mal ellos. Quedan como sinvergüenzas. Y nada, me río yo luego de ellos, tío. Te terminas riendo tú con el tiempo. El tiempo pone cada cosa a su lugar. Y es en plan, joder, pues ya me dirás tú. ¿Qué curso, entonces, hay por ahí que tú consideres que realmente aprendes? Estos de 700 pavos que no aprendes nada. Pues muy bien, tío. Tú lo que quieres es dinero. Cuidado. Entiendo que es la envidia o bien es gente que ni naciendo tres veces van a entender nada. Pues no lo sé, tío. Pero, agüita, son haters que fracasaron en su supuesta carrera. La amargura, tío. La amargura es lo que tiene. Y el egoísmo, tío. Muy bien. Ojo, Xavi, saludos. Tengo poco tiempo siguiendo tu canal y me lo he disfrutado mucho. El primero en español. Ojo. Pero me parece muy interesante cómo vas de inicio a fin cada día. Cómo cuidas tu entorno y organizas los directorios, la toma de notas, la motivación de ir más allá, de solo tirar un script. ¿Has considerado cómo eso está dejando una gran huella en la comunidad? Ser metódicos. Hostia, tío. Esos son los comentarios que animan, coño. Esos son los comentarios que animan. Luego la gente que critica y tal, ¿qué tipo de comentarios reciben? Oye, muy buena crítica la que has lanzado a este tío. Estuvo espectacular. Madre mía. Madre mía. Pues nada, muchas gracias, tío. Gracias por el apoyo. Y sí, soy consciente de que puede estar dejando eso una buena huella en la comunidad para que adquieran esa dinámica, ¿no? De hacer las cosas, de indagar un poquito más a bajo nivel en el porqué de las cosas, ¿no? Eso es lo bonito del sector. No aprender a lanzar una vulnerabilidad o ejecutar un, yo qué sé, un XSS que funcione y ya está, tal. Pero, ¿y por detrás qué pasa, no? O sea, crearte un script para practicar. O sea, ya sabéis que yo cuando termino una máquina no lo dejamos ahí. Hay veces que continuamos haciendo cosas y tal. No sé, tío. Yo creo que eso mola también. Los cursos son simplemente un apoyo. El aprendizaje depende principalmente de qué tanto se limita uno mismo para investigar y aprender más. Efectivamente. Hablan sin saber porque así funciona internet. Cualquiera puede decir lo que quiera. O sea, ya, eso es lo malo de exponerte en internet, tío. De querer ser una cara pública porque, coño, al final tú te ocultas bajo un perfil donde nadie te ve. Eres anónimo. Y ahí es donde sale toda la maldad del ser humano, tío. Nosotros la verdad es que, coño, en comunidad yo creo que somos muy buenas personas todos, ¿no? Yo creo que al final la gente que se queda aquí con nosotros son porque al final tienen esa actitud, ¿no? De querer hacer cosas, de mejorar día a día. Así que al final toda esa gente que igual quiere ofender a los demás desaparece. Pero bueno, eso. ¿Qué crítica más buena, tío? Venga, te invito a una birra. Vamos, gracias por esa invitación, tío. ¿Dónde está la birra? Ah, maravilloso. Muchas gracias, tío. Ya adquirí la suscripción con tu enlace de referido. Gracias, tío. Muchas gracias. Hasta me puse sentimental. Relax. Tranquilo. Hay un pianito de fondo ahí como tratando de ponernos en situación. Un poco exótico. Pero relax. No te preocupes. Con calma. Gracias, D.N. Lutan por la suscripción. Gracias, tío. ¿Se nace o se desarrolla la maldad? Uf. ¿Se nace o se desarrolla la maldad? Se desarrolla, tío. Yo creo que se desarrolla en el momento en el que las cosas te empiezan a ir mal. Que todo en tu entorno, en tus alrededores, se empiece a desmoronar. Y que empiezas a rodearte igual de la gente no adecuada. Empiezas a juntarte con personas no muy de confianza. O bueno, la típica de dime con quién andas y te diré quién eres. Que te empiezas a ir mal. Que empiezas a tener un trabajo donde igual ves que te está consumiendo. Que te sientes ofendido. O bueno, más que ofendido, que no te gusta lo que estás haciendo. Cuando te empiezas a quemar internamente y no sacas al exterior todo eso. Yo creo que eso... Aparte de que igual, por naturaleza, hay algo ahí en tu actitud que hace que seas así. Yo creo que es todo eso lo que hace que tengas rencor en la vida, tío. Y trates de... En el momento en el que ves que a otro le está yendo bien, atacar. ¡Pah! De sacar el colmillo y de aniquilarlo, tío. Porque dices, hostia, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. ¿Cómo lo hago? Pues le ofendo. Y ya está, tío. Y se siente mejor uno mismo, ¿no? Creo que es eso. Dame paz y respeto si puedes y te diré cómo eres. Yeah. Hostia, Kaito, cuidadito, ¿eh? Madre mía, el frasón que te acabas de marcar. Muy bien. Un estudio concuerda que los haters actúan así por una frustración interna y en muchas ocasiones inconsciente. Pues puede ser, tío. Lo hemos hablado esto ahí un montón de veces, ¿eh? O sea que... Pero bueno, por naturaleza o no, pues... Yo qué sé, tío. ¿Qué temazo? Es el tema de entrar en la Matrix. Cuidado. Estamos entrando en la Matrix, ya, ¿eh? Yo lo estoy notando. Estoy notando el código por ahí subir. Cuidadito. Esto que me sube no es hipo. Es código de la Matrix. De la Darknet profunda. ¿Realmente te sirve de mucho el hacking CTF para después trabajar en un entorno empresarial? Sí. No os creáis que no, ¿eh? Claro que sí, coño. Yo la destreza que adquirí en máquinas de tipo CTF y tal, me sirvieron lo que os comento en su momento. Y bueno, lo que os comento siempre. Me sirvió para adquirir la dinámica, la metodología. Para luego ir a una empresa, no enterarme de una puñeta porque son cosas distintas, pero saber qué tengo que hacer para investigar y dar con ello, ¿no? Con la solución. Eso lo adquirí gracias a las máquinas. A todas las máquinas que hice, a Hack the Box y demás. Adquirí esa disciplina de trabajo. Y con esa disciplina de trabajo ya la trasladas a cualquier ámbito y vas a poder desenvolverte sin problema y con mucha destreza. ¿Qué opinas sobre las empresas que dicen dar servicio de ingeniería social y lo único que realizan es un envío masivo de correos con phishing? No se ponen a investigar a la empresa objetivo como si lo haría un grupo de cibercriminales. Hombre, es que al final, no sé, hay auditorías que son más de caja blanca, que te dan incluso todos los correos de los empleados. Yo he tenido auditorías así, ¿eh? Que igual te dan todos los correos de la empresa para que tú envíes el correo masivo a todos y tal. Y luego está la otra pata de tú encontrar los correos y hacerlo lo más realista posible, ¿no? No depende de ti. Al final el cliente siempre tiene la razón. Y si él quiere darte todos los correos para tantear, digamos, el nivel de los usuarios empleados, pues igual eso quiere barajar realmente. Más que se descubran por ahí, quieren barajar qué usuarios son los que igual necesitan luego una charla de awareness y tal para concienciarse y saber de lo que hay por ahí fuera, ¿no? Porque la mayoría también cae por desconocimiento. Entonces igual una empresa quiere barajar o tantear primero eso, ¿cuánto desconocimiento tienen mis empleados sobre la materia? Más que igual tenga correos expuestos y tal, que eso es cuestión de tiempo que empiezas a, que empiezas a pillar un montón de correos. Pero que, ¿qué opino? Yo creo que ambas están bien. Ambas están bien, depende de lo que te pidan. Es más divertido tú tener que encontrar por tu cuenta los correos y tal, pero bueno. Ambas son divertidas, te la pasas bien. Hacer auditorías a empresas en general, el ir tú en presencial a la empresa, comprometerla y tal, esa es una experiencia muy muy bonita, tío. Jamás en la vida, vamos, me imaginaba que iba a ir a una empresa a hackearla, tío, a comprometerla. Eso es una gozada, eso está muy muy guay. Y cuando lo consigues y presentas los resultados al cliente y te mueves ahí por todos los vocablos del sector y tal, eso es una gozada. Los comentarios negativos creo que es de gente que espera realmente aprender de cero. Y cuando digo realmente es que no tienen ni idea. Hostia, y ven que es como cualquier otro curso que han probado en el que no han entendido nada. Aunque sea para principiantes, hace falta tener conocimientos y sobre todo ponerlo en la práctica. Este es el principal problema. En mi opinión, sé que de esto ha salido la idea de Hacknet. Yo de momento lo he dejado en SSRF, no quiero avanzar hasta poder practicarlo. Hostia, pues... Gracias, Zaspen, por la suscripción. Bueno, pues sí, esa es buena. La cosa es que lo estaban criticando en su momento simplemente habiendo visto el índice. Sin haber visto cómo indagaba yo en cada vulnerabilidad, cómo te explicaba cada cosa. Es desde la pura ignorancia un comentario negativo. Por difamar, por hacer apología a la crítica destructiva. A el echar abajo el trabajo de uno haciéndole creer a los demás que ese tío no vale nada o que no sé qué. La típica de siempre, pero... Pero bueno, luego con el tiempo, frente a esas tres críticas, que más de 2.000 personas se hayan suscrito al curso, que hayan habido un montón de feedbacks positivos, que en LinkedIn todos los días me estáis etiquetando con la certificación. Oye, me lo he sacado, impresionante el curso y tantas buenas críticas se comen con patatas a los 4 o 5 parguelas que se ponen contra ti para hacerte de menos. Al final ya me dirás tú luego con qué te quedas a nivel de apoyo, con esas 2.000 y pico personas o con 4 personas que te dicen... ¡Ay! ¡Qué mierda de curso! Te quedas como en plan... ¡Por favor! Deja de hacer el ridículo. Deja de hacer el ridículo y de exponerte. O de exponer la tontería y el egocentrismo que da vueltas por tu cabeza. Ten cuidado y relax. Toma un poco de terapia, vete al psicólogo y tranquilo. Relax. Pa' tu casa, vete pa' tu casa y deja a los demás hacer las cosas bien, que pa' eso estamos, pa' hacer las cosas bien, coño. Xavi, ¿podríamos ver el índice de un informe real de una auditoría quitando los nombres y los emails? Por supuesto, que va, que va, es que no puedo, tío. Eso no se puede. Es que eso no se puede. Estaría guay y me encantaría mostraros un informe de verdad para que vierais las cosas que se descubren. Pero es que no, no se puede, tío. Aunque quite tal, no se puede. De eso te pueden meter una buena sanción. Hacedme caso, ¿eh? No se puede. No se puede, tío. Aunque me quede con las ganas porque hay alguna que otra auditoría que ha sido todo un espectáculo. Vamos, me lo he pasado súper bien encima y hasta me encantaría explicaroslo. No se puede, no se puede. Tito, vi que un tío intentó hacer un HTML injection pero no colaba el código HTML. Entonces lo que hice fue codificar el HTML y entonces coló. Pues bueno, o sea, en URL encode dices o a qué te refieres. Si te refieres a URL encode igual que en XSS y tal, pues bueno, si hay bad charts que detectan del lado del servidor que no puedas ejecutar o introducir cierto carácter, si lo URL encodeas o doble URL encodeas incluso, igual cae. Así que falta un emoji de relájate. Oye, hay que hacer más emojis, tío. Más emotes. Para nivel 2 y nivel 3. No, nivel 1 y nivel 2 me faltan 6 o 5. Tienen que salir más memes, tío. Tienen que salir más memes y los pongo. Aunque hay uno que me pasaste. Hay otro nuevo, ¿eh? Hay dos memes nuevos. Sería, a ver, sería este. Y este, tío. Estos son los dos nuevos que añadí hace poco. Esos dos. Creo que eran esos. ¿Había algún otro más? No, hay uno que es de un grito, tío, también, pero poco más realmente. Pero, joder, tan graciosos, tío. ¿Os acordáis la primera vez que empezabais a poner por ahí el Xavi Calvo que me dio un ataque de risa, tío? Es que no podía. Estaba explicando, veía eso y decía, hostia. Mira, bueno, Xavi, ¿qué has pensado para la semana que viene? Cuéntanos, ¿qué ideas tienes pensadas aparte de resolver máquinas cada día en Hack the Box? Cualquier cosa que hagas será súper productivo. Un saludo desde Córdoba. Pues nada, ¿qué tengo pensado? Pues mira, yo generalmente me dejo llevar. Por mi intuición, más o menos nos vamos conociendo. Voy viendo qué es lo que os gusta, qué es lo que no. Vamos a intentar tocar Buffer Overflow ya esta semana. Y aislado al Buffer Overflow, hay alguien que había dicho también algo. O fue, no, crear una categoría iPhone Macbook, no. Pues además de eso, ah, pivoting. Podríamos tocar una vez más pivoting, eso sí. Y os muestro alguna máquina que igual, algunos no han estado aquí, de tantas máquinas que hemos hecho. Pues la volvemos a repasar. Una cosa, cuando volvamos a hacer una máquina que igual ya hemos hecho en el pasado, no pasa nada. Relax. No es en plan, hey, Xavi, pero esta ya la has hecho. Ya lo sé. Sé que la hemos hecho, pero igual hay gente que no ha estado aquí. O igual hay gente que ha estado aquí, pero hemos hecho tantas máquinas que al final es como que vuelves a aprenderla de cero. Y ya me encargaré yo de explicar la máquina de otra forma distinta. Nos las apañamos para hacer otra cosa. Ya ahí ya me las apaño. O sea que va a ser como si la volviéramos a hacer de cero aprendiendo cosas nuevas. Eso es lo guapo. ¿Cuándo AD, Tito? Es que hemos tocado tanto de AD. Hemos tocado mucho, tío. Pero quedan más máquinas de Active Directory. En TriHackme o en el Laboratorio Grues. Cuidado, también. Otra de las cosas que tengo en mente, hacer lo antes posible, tío. La máquina Tentacol para hacer pivoting estaría genial. Es que esa fue reciente. Esa la subí a YouTube. Esa fue muy reciente. Yo hablo más de máquinas de hace meses que igual ya haya pasado mucho tiempo porque la Borderlands fue muy cercana. Igual a todos nos suena. O igual no, ¿eh? Porque yo ya no me acuerdo cómo era la máquina Borderlands. Imaginaros. Se podría probar. Se podría probar. No quiero romper el hilo de la conversación. Pues acabo de entrar. Nada, no pasa nada. No te preocupes. Pero quiero que sepas que te descubrí hace menos de una semana en YouTube. Me dio un shock al ver la calidad de todo tu contenido. Y por mi parte tienes un seguidor férreo. Un saludo. Hostia, pues gracias Zaspen y bienvenido a la comunidad. En Twitch es donde más estamos hack, ¿vale? Que en YouTube ahora voy a hacer otro tipo de dinámica de contenido y tal. Ya os mostré más o menos lo que quiero hablar en el futuro vídeo. Que lo voy a intentar grabar mañana. Ya tengo todo el guión hecho. Ahora lo estoy guionizando. Cuidado, ¿eh? Ahora es todo puro guión. Hay que hacerlo un poco más cool ahora todo. Pues eso. Gracias por el comentario. Y si quieres aprender y ponerte hack de verdad. Aquí es el sitio. Aquí es donde rompemos fuerte. Tío, ¿subirás los directos anteriores al canal SavvyOnLife o no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Estoy teniendo un problema con el NAS. El NAS, la parte del LAN, donde pone LAN, está en amarillo. Está en amarillo y no me pilla el IP. No sé qué le pasa. Iba a mirar ahora con mi pareja eso después del directo para ver qué coño está pasando. Porque cuando grabe los vídeos en 4K, quiero que me los almacene directamente en el NAS. Para que no esté tocando mi disco. Porque si no va a ser una locura los gigas que me van a ocupar. Y algo le pasó. Creo que igual fue por el cambio de router. Me cambiaron el router y a lo mejor algo se desconfiguró. Yo le había metido una IP estática. Y creo que se descoñó. O algo le pasó. Todos los vídeos están ahí. Es un KunasNap o KunapNAS. O algo de eso. KunapNAS. Y voy a tener que echarle un ojo a ver qué demonios pasó. Hola Xavi, tengo una duda desde hace un tiempo. Y es que pienso sobre ello cada noche. Cuidadito, eh. Espera. Espera que me vea un buche que tiene pinta de que se viene. A ver. Me he dado cuenta de que en este canal hay un ambiente un poco violento. ¿Cómo? No entre vosotros, pero a veces me siento un poco marginado. Tanta gente insultándome, burlándose de quienes me usan. Poniendo emojis en mi contra. Creo que es un poco exagerado tratarme así de mal. No esperes un perdón. Solo quería expresar mi punto de vista. Metasploit. Estás flipando. Estás flipando, Metasploit. En esta comunidad. Pues como mucho. Yo por mi parte, ni de coña. Yo por mi parte, ni de coña. ¿Qué cojones, tío? Por nuestra parte. Yo creo que la comunidad, esta es una de las comunidades más sanas que te puedes encontrar de ciberseguridad. Sobre todo porque allá donde yo veo una falta de respeto. ¡Pah! Una decapitación de cabeza. ¿Me estás escuchando? ¿Lo ven? No, lo ven no. Es que estás diciendo algo que no se cumple en esta comunidad. Por eso la gente salta a decir. Hostia, ¿qué está pasando aquí? Además, te pones de nombre Metasploit. Y no es que nosotros aquí estemos en contra de usar Metasploit. Ya os he comentado mi opinión. Yo uso Metasploit y toda la movida. Pero coño, es que al final, tú mismo te la buscas en ese sentido. Yo en mi caso nunca he dicho nada que yo sepa. Porque yo estoy a lo mío, hago mi trabajo, me pongo a hacer mis cosas. Y que la comunidad nota que hay ese ambiente. Pues ni lo he visto, la verdad. Porque aquí hay puro cachondeo. Siempre estamos echándonos unas risas. Hasta yo hago un montón de tonterías, tío. Y si te sientes así, míralo con otros ojos, tío. Míralo con otros ojos porque hasta mi curso de hacking este completo que voy a hacer. Voy a tocar Metasploit. Voy a enseñar a hacer un montón de cosas guapas. Pero bueno, igual poniéndote ese nombre de usuario, incitas un poco en plan. Oye, pelea conmigo, métete conmigo a ver qué pasa. Creo que de hecho tú eres en Discord el que pone Metasploit es la clave. O Metasploit no es... No, Metasploit es la solución. Creo que era tu usuario. No sé si eres el mismo. Coño, lo que consigues con eso. Yo por mi parte, vamos, sin ningún problema. Tú eres bienvenido aquí. Y coño, estamos aquí de tranquis charlando y sin ningún problema. Tienes todos mis respetos y yo creo que el de toda la comunidad. Pero es como ir pidiendo guerra. Es como poner... Yo qué sé, tío. No estoy en el Discord. Dice, ah, vale. Pues no sé, tío. De hecho, no me suena haberte visto a ti por la comunidad. Así de primera. Espera, a ver una cosa. Que creo que eso lo puedo ver, tío. Creo que lo puedo ver. ¿Cómo se hacía esto, tío? Si pongo eso, user y Metasploit barra baja, barra baja, ¿no? A ver si me sale por aquí tu información de usuario. Porque creo que puedo ver los mensajes que has estado escribiendo. Y sí. Vale. 29 de julio. 29 de julio. ¿Te has unido a la comunidad? Hace tres días. ¿Te has unido a la comunidad hace tres días? ¿Qué cojones? Un momento. Esto lo he visto yo en otro directo, palabra por palabra. Comprendo, aunque no creo que sea una grabación. El rabbit hole está más buscado de la historia y tal, no sé qué. Pues de lo que veo que estás comentando. A mí ya me tocó una de otro canal, no me puedo quejar. Pues yo de lo que estoy viendo aquí, tío. Hablas normal, tío. Lo dice como si fuera Metasploit, no como usuario. ¿A qué te refieres, tío? ¿Qué es dormir? ¿Es Linux la máquina? Pues yo te estoy viendo aquí en plan... Tranquilamente hablando, no veo ningún problema. Pues no sé, tío. Te has unido hace poco. Siguiendo desde el 26 de julio del 2021. Me lleva siguiendo muy, muy poco. ¿Que está de broma? ¿Es alguien que se ha puesto ese nombre? ¡Ah, coño! ¿En serio? O sea, ya tiene su minuto de... ¡Ah, qué cabrón, tío! Que es una broma, bebecito. ¡Ah, coño! Ya decía yo, tío. No lo estaba pillando. Es que me estaba quedando la madre de los Sarcamos. Me la habéis colado bien colado. Oye, qué cabrones, eh. Me la merezco, con patatas. Tanto Diamond Jackson y tanta tontería. Me la habéis colado bien colada. Muy bien. Es que ya decía yo, como que... Como que la comunidad, no sé qué, tío. ¿Qué cojones? ¿En qué momento? Bueno, me la he colado. Me la he colado. Mira, hasta Diamond Jackson se está riendo. Me la habéis colado, chavales. Mucha ingeniería social. Es que es el futuro. La ingeniería social, tío. Me la habéis colado con patatas. ¿Me llegáis a pasar un link ahora de... Sí, sí, sí. Es que es así. Mira, compruébalo con el link que te paso ahora de la imagen de captura de pantalla que he sacado. Y tienes un tracker IP ahí para pillarme la IP pública. La habría dado ahora mismo. La habría dado y me la habría comido con patatas. Cuidadito, eh. Qué cabrón, tío. ¿Y qué puso luego, tío? Supongo que habrá puesto algo luego Metasploit para que me dijerais que era mentira, ¿no? Metasploit, interesante. No estoy en el Discord, me habías dicho. ¿Y dónde fue que dijo la verdad luego? ¿O qué coño pasó ahí? Bro, que era una broma, no te rayes. Ah, coño, vale. Mi madre, tío. Sí, sí, pura ingeniería social. Ayer yo fui a buscar quién era Diamond Jackson en Google. Es que, coño, ¿cómo no sabéis quién es Diamond Jackson, tío? Lo sabe hasta Leandro, que está por aquí en el chat. Lo sabe hasta Leandro. Tanto Blue Team como Red Team. Lo sabemos todos. ¿Cómo no vais a saber quién es Diamond Jackson? Y si no, pues ya me encargo yo de que sepáis quién es Diamond Jackson. Ahí está. ¿Lo habéis visto, no? Muy bien, chavales. La cerveza empieza a ser ya efecto, ¿eh? Cuidadito. Por cierto, tío. Me vi otra vez Interstellar con mi pareja anteayer. Qué peliculón, tío. Qué película, tío. Me encantan estas películas que te dejan la mente explotada, tío. Que te violan ahí bien fuerte. Qué guapo, tío. Qué guapa la peli. Buah, hay tanto desconocimiento de lo que hay ahí fuera. Es un espectáculo, tío. Tío, somos una mierda. Somos un trozo de caca. ¿Estás escuchando? Joder, que está muy guay, tío. Está guay el no saber realmente el porqué de las cosas o lo que hay ahí fuera. Y coño, tío, te hace sentir súper... No sé, tío. Súper como... Stephen Hawking creo que decía que los extraterrestres, tío. O los ovnis o lo que fuera. Cuando se acercan a vernos, no bajan aquí a tomar contacto con nosotros. Porque se ríen de nosotros y se van. Había una frase suya que no me acuerdo cómo era. Pero es que gran razón, tío. Yo creo que... Joder, tío. Nos falta tanto para poder llegar a ese nivel de... De no sé, tío. Sobre todo la parte final de... No he visto esa película. Ah, vale. Pues entonces nada de spoiler. Fuera. Spoiler fuera. Interstellar es muy cercana a las teorías actuales. Pero tiene sus cosas incorrectas. A ver, me imagino. Al final, también depende de lo que cada uno controle del tema y tal. Pero yo qué sé, tío. Hasta donde yo sé, varios físicos y tal habían medio apoyado la película, ¿no? Tomaron apoyo de gente experimentada para ver de qué forma orientarla. Y no sé, tío. Por lo menos quedarte con el concepto de joder lo que podría llegar a pasar con todo esto de la relatividad y tal. Buah. Eso es una locura, tío. No sé, me flipa que te cagas, tío. El concepto del tiempo que nosotros tenemos, de cómo opera, cómo funciona, lo que nosotros hemos creado. Y lo que puede llegar a ser muy distante a lo que se ha creado por parte nuestra de lo que es el concepto del tiempo. No sé, es una fumada. Creo que nosotros mismos nos limitamos con todo lo que hacemos por la invención del tiempo. Igual el tiempo es otra cosa, que no tiene nada que ver. Y no sé, es una de esas pelis que la ves y, buah, te deja la cabeza explotada. De hecho, el render 3D del agujero negro es el más cercano a cómo sería uno real. ¿Cómo que el render 3D del agujero negro? ¿El rojo ese? ¿Ese no era uno real? ¿Un agujero negro real que habían capturado en su momento o qué pasa? Puff, tanto leer libros de hack y tecnología que me pensaba que Diamond Jackson era un maromo y es una señora. ¿Maromo? ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso ahora mismo. Gargantúa, sí, tío. Eso está guay. Lo que va a fliparte es la tecnología cuántica cuando la tengas en tus manos. ¿Os imagináis? Haciendo máquinas de la plataforma de Jack the Box con conceptos cuánticos, eh. Cuidado. Eso estaría muy chulo. Estaría guay. Maromo, hombre. No, hombre. Diamond Jackson no es un hombre, es una mujer, una señora, una caballera. Un hombre, Diamond Jackson. Si no sería... Diamondo, Jacksono. Y son cosas muy diferentes. Diamondo no, Diamond. Eh, una mujer, coño. Sí, yo también pensaba que era un tío. Pero ¿cómo vais a pensar que es un tío Diamond Jackson, tío? ¿Qué cojones? Lo que dijo Hawking. Encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón. A aquellas no les salió nada bien. Si lo hacemos, podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos darán el valor que nosotros damos a las bacterias. Hostia, tío. Cuando Stephen Hawking se enfada... Se enfada que te caga. Se tensa muy, muy fuerte, eh. Tito, ¿te gustan las matemáticas, O'Neill? Me encantan, tío. Me encantan. Cuando estaba en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, la asignatura de Álgebra y de Matemáticas, de Integrales Triples, de Rollos, ahí, Super... Física que tenía también, Elasticidad y Resistencia de los Materiales. Todas esas asignaturas con tantas ecuaciones, con tanto rollo, me encantaban, tío. Esas eran las que más partía la mamona. Me flipan mucho las mates. De hecho, soy bueno. Soy bueno en ciertas cosas que... Cuidadito, eh. Que todavía no os he mostrado esa habilidad de lo que soy capaz de hacer. Pero se tensa fuerte, eh. Se tensa fuerte con las matemáticas, con algunas cosillas. Y algún día cuando... Algún día lo de los cálculos, dice mi pareja. Mi pareja lo sabe bien. Bien, algún día, si tal, en algún momento, hacemos unas pruebillas para que veáis cómo se tensa fuerte. Si sería un hombre, sería Diamond Jackson 5. ¿Por qué, tío? Diamond Jackson 5, ¿por qué? Un domingo una clase de matemáticas. Estoy por poner la pizarra aquí. Aquí hay mucho hueco, tío. Aquí hay mucho hueco. Y a lo mejor una pizarrita aquí para explicar conceptos y tal. Mira, me quiero pillar un iPad. Me quiero pillar un iPad o una tablet para hacer lo de que yo dibuje en la tablet. Y que veáis aquí en lo que estoy dibujando para explicar cosas y tal. Pero, tío, he gastado una pasta. He gastado una pasta. Entre la cámara, que me costó mil y pico pavos, más otros rollos. Buah. Relax. Relax. Es hora de calmarse un poco, tío. Que nos vamos pa'l carajo. Un poco de calma. Pero me apetece pillarme un... ¿A cuánto está un iPad, tío? El más barato. El iPad más barato que haya. ¿A cuánto está? Que, bueno, supongo que superarán los 900 euros, ¿no? Por ahí. Porque, joder, es un iPad. Pero una tablet sobre 400. Hostia, 400. Ah, coño. Bueno, 400. Sería mejor una digitalizadora. Pues, no sé. O una tablet. Una tablet normal y corriente. Lo que quiero es poder dibujar, conectarlo. Que se vea la pantalla. Y meterle ahí caña a los dibujos para que se vea. Y ya está. La cámara ha valido la pena. Mira, para mí es una de las mejores inversiones que he hecho. La cámara esta. Me parece un espectáculo. La otra la tengo aquí, tío. Mira, yo la que utilizaba era esta. Siempre. La Lumix. Esta es la cámara que utilizaba yo. Ojo. A esta. Esta es la que yo utilizaba. La cámara Lumix. Que es con la que hice los cursos de Mastermind. Los vídeos que tenéis en mi canal de YouTube. Esta es la que utilizaba. Que no está mal. Pero esta, tío. Esta es una locura. Se ve mucho, mucho mejor, coño. Esta admite 4K también. Pero no sé. Está el tema del autoenfoque. Sabes, que me pueda acercar. Que enfoque directamente, tío. Eso me parece la caña. Y esta es la otra óptica. O sea, la óptica, coño. Siempre la llamo óptica. El objetivo. Este es el otro objetivo que es el de 30 milímetros. Y a ver, se tiene que ver por ahí, creo. Creo que era ahí que se veía. O... ¿Dónde era, tío? Creo que estaba ahí. A ver. No. Ahí, 30 milímetros. Esta es la de 30 milímetros. Pero nada, tío. La cámara se agradece el grano. Ver el grano no tiene precio. Hombre, claro, coño. Pero nada, os lo recomiendo, eh. El tema de la Sony Alpha 6600. La mejor. La mejor cámara que me he pillado jamás. Y, coño. Me mola. ¿Sabes qué, coño? Que lo quiero hacer guapo, coño. Mira el fondaco, qué guapo. Fondaco, qué guapo, por Dios. Además, se puede mejorar todo para que sea esto súper profesional. Pues mejor. Y todavía, creo que la cámara se puede mejorar más. Creo que la cámara se puede mejorar más porque hay veces que noto... No sé si lo notáis cuando hago así. Bueno, no. Es que he ajustado mejor la iluminación. Pero en los primeros que hice con esta cámara, se veía como a veces un poco... No retardo, sino como que iba a trompicones. Y era por la luz. La luz la ajusté un poco mejor y ya va bien. Ya va mucho mejor. La croma ha sonado cuando le has dado los golpecitos. Uy, que se me pilla, eh. Cuidadito. Cuidadito que me pilláis. Pero bueno, ya son dos cámaras Lumix. No necesito tanta cámara de momento. Pero bueno. De momento, guay. Mira, hay dos tipos de personas. Los que, viendo que no hacen nada, hacen una publicación diciendo la vulnerabilidad y la expone. Y te puedes meter en un problema. Y luego están los que, bueno, si por alguna razón no te han querido escuchar, igual es que no tienen la oportunidad de arreglarlo ahora mismo. Igual es más complicado de lo que parece. Fallos súper absurdos. Como un pequeño cambio que bajo tu percepción de atacante puedas decir, hostia, pero esto es cambiar esto y ya está. Hay veces que cambios absurdos suponen un gran problema en producción. Así que, no sé. Guarda un poco de respeto igual por esa gente. Y no publiques nada. Quédate simplemente con un trato cordial con ellos. Y trata de vez en cuando contestarles y comentarles la situación. O ponte tal vez de una forma más directa en contacto con ellos, por LinkedIn o yo qué sé. En vez de por correo y tal. Guarda las cámaras como recuerdo cuando estés viejo para contar a tus nietos de que rompías la mamona y que esa cámara era testigo. Pues sí, tío. Eso está guay. Pero os mola la cámara, tío. Os mola cómo se ve. A mí me flipa, tío. Cuando estamos aquí resolviendo una máquina, el contexto del entorno donde estamos, tío, mola, tío. Mola mucho. Está guay. Cuidadito, eh. Me mola, no sé. Llama la atención. Es como en plan, hostia. ¿Dónde está este tío? En la baticueva. Joder. Yo quiero ir a esa baticueva. Está guay. Se ve de puta madre. Es otro level. Se ve perfecto. Es que mola, tío. Está guay. Uh, cuidado, eh. Que está diciendo Hanna que se enfadó. Exacto. Eso te puede fastidiar la vida. Se da un... Sé de un conocido que por reportar una vulnerabilidad acabó en juicio. Uf. Pues cuidadito, chavales. Yo por suerte temas juicios o rollos raros nunca he tenido ningún problema. Menos mal. Pero bueno, es que tampoco me las busco. Es que hay gente que se las busca por simplemente un momento de gloria, de que tenga reputación su nombre, por decir, hostia, mira lo que este chaval ha hecho. Pero no os lo recomiendo, eh. Eso es feo. Es mucho mejor que lo que tenía. Es que parece mentira que hace... ¿Tres días? Creo, sí. ¿Tres días? Esto era verde. Esto era todo feo, tío. Súper feo. Parece mentira. Quedó muy, muy guapo. Lo que pasa es que hay cosas que no llegáis a ver. Que si saco... Si salgo de este contexto... Bueno, no sé si lo veis. Si yo hago así... Eso... Ahí ya acaba. Ahí se acaba. Y ahí... ¿Veis la escalera que cutre? Ahí acaba, tío. Ahí se acabó ya. Se acabó ya el vinilo. Me cansé. Ahí no quise poner más. Pero claro, tú lo pones en este ángulo. Y es en plan... Ahí. Clavada. ¿Qué? Ahora, ¿cuál es el problema, tío? Está perfecto. Está todo encubierto. Y os la cuelo. Os la cuelo, tío. ¿Podrías hackearte una RTX 4090? ¿Qué cojones? ¿Qué está? ¿Torotocho en directo? No, no. No. Si mi empresa tuviera una vulnerabilidad en algún software, querrías saberlo. Si mi empresa tuviera una vulnerabilidad en algún software, querrías saberlo. Pero es una pregunta o es una afirmación, tío. ¿No pagaban las empresas por encontrar una vulnerabilidad? A modo particular, como en Windows 10. Que te paguen a ti por tú encontrar una vulnerabilidad. O sea, yo en empresas que... Bueno, en la segunda empresa en la que estuve, que estuve poco tiempo, yo había encontrado alguna falla y tal, que me pidieron que hiciera una auditoría interna y en un principio no hay compensación ni nada. Es tu trabajo, supuestamente. Más que la cámara, si querías conseguir un buen buque, poca profundidad de campo, es más el objetivo que la cámara. Con un F bajo, gran apertura de diafragma y buena iluminación, conseguirías un mismo resultado. Hostia, me quedé flipando. No entiendo esos conceptos, tío. Pero... Pero sí, sí. El objetivo, menos mal que me pillé el de 16 milímetros, porque llevo a utilizar este, que fue el primero que pillé, hasta que vi que menos 13 utilizaba el de 16 milímetros y demás, y la mayoría. Y dije, uff, me voy a pillar este, no vaya a ser que pase algo raro, porque es que yo conecto este y se ve súper, súper grande, tío. Yo conecto esto, a ver si lo veis. No creo que se vea, no. Yo conecto este y se ve súper, súper grande. Así que... Un 1.4 está muy bien. Este es más para... No sé, un 30 milímetros, ¿para qué lo querrías utilizar? Para afuera. Para cuando vayas por ahí a hablar o a charlar en algún sitio de un campo que haya lejanía para eso, ¿no? ¿O no? ¿Eres de participar en charlas gratuitas online? Mira, el problema es que ahora estoy metido en tantas cosas que... Me han invitado a varias charlas y os lo comenté hace unos días. No sé de qué hablar. Si fuera para charlar de algo, si es de yo prepararme una charla, ahí me metes en un aprieto. De hecho, tengo dos pendientes donde tengo que dar una charla y no sé de qué coño hablar. Es que no tengo ni idea, no tengo tiempo para estar pensando en de qué puedo hablar, de algo interesante. Pero si es para charlar, mesa redonda, comentar algo, debatir algo, ahí me puedo apuntar. Mientras no infiera con los horarios de los directos y tal, ahí me puedo apuntar sin problema, sí. Algo que no me cueste tanto, ¿sabes? Que bueno, al final es charlar y charlar tiene lo suyo. Pero bueno, hablar desde la experiencia o de cosillas y tal del sector, ahí me apunto. Pero eso, prepararme una charla, es que ahora mismo no tengo tiempo de estar pensando por prioridades de cosas que tengo. Oye, ¿qué charla guapa puedo dar? Es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Si trabajas en una empresa de ciberseguridad y encuentras una vulnerabilidad en los sistemas a la empresa, ¿crees que se lo tomarían a bien? Sí, sí, ¿qué coño? Tu labor es... Mira, yo estaba en una empresa en la que... Bueno, la primera en la que estuve, yo estaba en un entorno... Yo me conectaba por cable de red a... Bueno, a mí me tenían súper aislado. Me trataban ahí como la escoria. No la escoria, pero me tenían súper aislado. No podía estar... Estaba aislado, no tenía conectividad con nadie y tal. Pues un día husmeando con herramientas, me pongo a analizar segmentos y tal. Sí, sí, como un rarito. Y de pronto empiezo a ver segmentos. Miro con Kragmapexec los nombres de... ¿Cómo se dice? De los equipos por SMB y tal. Veo el nombre de un hotel. Empiezo a ver rollos raros de un hotel, de equipos, de recepción, de no sé qué. Y digo yo, hostia, ¿qué es esto, tío? Efe, se tensó. Y bueno, lo comuniqué con la gente interna. Y no me dijeron, oye, ¿y tú qué haces escaneando esto? No, coño, es que tu labor realmente, cuando trabajas en una empresa, si logras de alguna forma identificar cosas turbias, repórtalo, porque es tu trabajo. Coño, eres especialista en esto. Si encuentras algo, pues bueno, como buen samaritano, dilo. Y echa un cable en ese aspecto, ayuda. Y sí, había comunicación por alguna regla ahí rara permitida contra un hotel de a tomar por culo de un rollo que hubo en su momento de un vínculo de confianza que se entabló y tal. Y bueno, tenía conectividad yo con un hotel. O sea, lo lazo. Con el equipo de recepción y tal, porque ponía el nombre Hotel Recepción. Y unas cosas que me quedé flipando y dije, pero ¿dónde estoy, tío? ¿Estoy en las oficinas o estoy en un hotel? Igual me he perdido y estoy yo loco. Y bueno, eso. Al final se arregló todo y chimpum y sin problema. A mí me tenían así. Al final necesitaba unos accesos del V Center y los encontré. Después con los mismos accesos me di cuenta que podía... Que podía... ¡Eh! Que podía seguir saltando hasta el servidor de contabilidad. Hostia, tío. Pues hay anécdotas guapas. Hay anécdotas muy, muy guapas. Una cosa así, el trabajo de ciberseguridad así. Pero si no trabajas y solo estás curioseando, ahí sí te metes en problemas. Claro, si eres un empleado normal que te dedicas a hacer contabilidad de algo, coño, ¿qué haces lanzando un Kragma PECSEC? ¿O qué haces lanzando algo contra un activo? ¿O qué haces haciendo un SMB Relay si tú eres contable o eres otra cosa que no tiene nada que ver? Entonces, bueno, ahí igual te metes en un problema. Los milímetros representan el ángulo. No consigues el desenfoque. Los F se refiere a la apertura de diafragma. A menos número F más desenfocado tendrías el fondo, pero contra... Tendrías menos campo en primer plano enfocado. Sería buscar el punto. ¡Ojo, eh! Cuidadito con el Retropulse. Cuidadito que pilota. Pues mola que haya alguien por aquí en la comunidad que pilote de esto. Si algún día tengo algún problema o me pasa algo, te contacto, Retropulse. Pero lo dicho, mi idea era por lo menos poder desenfocar el fondo, que se me viera más cercano. Esta tonalidad, también violeta y tal, esto es lo que yo pretendía. Y bueno, al final se pudo conseguir, aunque creo que hay que mejorar un poco algunas cosas, pero era mi idea. Era mi idea. Eh... A ver, no entendí, pero suena interesante. No sé qué pasó, tío. Sabéis, podemos ver la semana que viene una máquina que tenga la vulnerabilidad de Insecure Deserialization. Es el único... Es lo único que en el curso me costó un poco más de entender. Gracias de antemano. Venga, me lo voy a apuntar ya mismo. Vamos a poner por aquí. Insecure Deserialization. Vale. La pronunciación en inglés es muy importante. Espero que siempre la estéis practicando. ¿Qué dice Kaito? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué te sucedió? Pues me la apunto. ¡Shocks! ¡Apuntado! ¡Apuntado! Y vamos a por ello. Vamos a por ello esta semana. Tengo ganas. Tengo ganas de que empiece la semana, tío. Tengo ganas de romper, coño. No os pasa en pleno domingo que decís... ¡Hostia! Quiero que se tense que te cagas este inicio de semana. Quiero... No sé, tío. Yo siempre, todos los domingos, pienso en cómo estructurar la semana. Y quiero hacer cosas, tío. Quiero reventar. Quiero romper. Igual que el primer día, cuando empecé en el campo, coño. Igual que el primer día. ¿Quieres romper, coños? No, hombre. Coños no. Quiero romper máquinas. Coños no. Cuidado. Son cosas diferentes. Pero desde el primer día, coño. Desde el primer día que empecé con el hacking, siempre esa sensación, tío. De... ¡Juas! Quiero aprender más. Quiero aprender más. Quiero despertarte con energía, tío. Eso me flipa. Es lo que más me encanta del sector. Y no ha desaparecido después de cuatro años y pico. Sigo teniendo la misma energía. Y ganas de adquirir y de comer conocimiento como un loco. Es mi droga. Es mi adrenalina. El hacking, tío. Maldita sea. A ver la música. Ahí está. Muy bien. Tito, que te nos lías. La belleza que queremos de ti. Ya sabes cuál es jeje, pero sí, todo está quedando sublime. Calidad grande. Gracias, Sheldred. Sí, bueno, realmente eso es gran verdad. De poco sirve una buena cámara y un buen entorno y un buen todo lo que tú quieras si luego tu contenido es una mierda. Coño, yo trato de que todo vaya en sincronía. Yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero de poco sirve que tengas una cámara pro si luego tu contenido es una mierda y te pones a cortarte las uñas en directo. O sea, eso a quién coño lo ve. Bueno, a cortarte las uñas igual lo ve la peña, porque aquí hay cada uno, si se ponen 16.000 personas a ver a alguien dormir, a cortarte las uñas igual aumentan espectadores. Cuidado. Pero bueno, al final yo creo que lo que renta, porque no hemos experimentado cambios en general después de haber puesto esta cámara nueva, no han habido cambios. Hemos seguido siendo los mismos y tal. Los fines de semana es un poco menos, pero no creo que influya el aumentar la cantidad, bueno, la calidad audiovisual. No creo que influya mucho en tener más espectadores y tal, no. Pero yo por mi cuenta quiero hacerlo mejor. Entonces por eso me la quise pillar. Deberías ponerte una foto de Sheldred detrás, eso aumentaría a 300 espectadores. Sí, la puedo poner por aquí, más o menos. Si la pongo, sé que triunfaría. Pero de momento no estoy preparado, no estoy preparado. Más adelante, si tal. Algún día me gustaría ver streams con realidad aumentada. Hostia, tío, eso estaría interesante. Pero ¿y cómo sería eso, tío? Te pones las gafas y ¿qué ves? ¿La máquina que estemos haciendo en 3D, la pantalla? ¿O cómo te meterías de lleno en el juego, tío? Ese grano atrae seguidores. Sí, oye, ¿cómo va el grano, tío? ¡Ojo! El buen picolo que estamos hechos. Ya está desapareciendo, tío. Muy bien. Muy bien, nos lo estamos currando, ¿eh? Un Nmap en 3D. Buah, eso es otro nivel ya. Eso es otro nivel. Chavales, que se os quiere, coño. Que se os quiere mucho, joder. Os lo digo de vez en cuando, pero hay que decirlo más veces. Se os quiere un montón. No os lo había dicho nunca, ¿no? Que os quiero mucho. Pues que lo sepáis. Os quiero un montón. Sois la caña, mandaña y la pepsicola, tío. Sois unos auténticos máquinas. Todos, todos y cada uno de vosotros. Gracias por aquí la comunidad que estamos montando entre todos, tío. Y, joder, que este nicho llegue a lo más alto que se pueda, coño. Que se llegue a lo más alto que se pueda. Palpemos las nubes. Todos juntos, coño. Córtate las uñas mientras con los pies resuelves una máquina. Ojo, nuevo fetiche. Pues puede estar guay también. Me la apunto. Viajando por las capas, o sí. Nosotros también, también te queremos. Pido un descuento a Nate Gentil para la comunidad. No es tan fácil, tío. No es tan fácil. No depende de mí. Pero, por eso quiero montar mi academia, coño. Cuando salga mi academia, os prometo que voy a estar ahí, vamos, sorteando en unas cuantas ocasiones cuentas. Bueno, cuentas, suscripciones, para que os podáis sacar el curso que os salga de la mandanga, tío. Os voy a ayudar mucho ahí. Porque va a ser un curso, vamos, muy potente. Confía de mí. Y voy a estar ahí siempre tratando de aportaros en ese aspecto para que podáis cursarlo sin problema. Y que aprendáis mucho, tío. Así que, bueno. Una speedrun de una máquina mientras te cortas las uñas. Pero, de la mano no sé, porque yo me las muerdo, tío. Gracias y crazyjr por la suscripción. Muchas gracias, tío. Al final, ¿has investigado sobre el bot que te lee las subs y los beats? No, tío. No lo he visto todavía. Pero me lo estoy pensando. Es que no sé hasta qué punto. ¿Sabes cuál es el problema? Que hacer eso puede hacer que entre gente troll. Que no tengo ningún problema, ¿verdad? Entra alguien troll a insultar o decir algo y paga dos euros. E insulta y se ve el mensaje y me lo lee el bot. Pues bueno, gracias por los dos euros. Pero, coño. No sé. Igual es arriesgado. Por lo menos de nuestra temática, ¿sabes? Pero bueno, le pasará a cualquier streaming en general. Pero, no sé. Buenas, ¿sabes? Estoy un poco rayado con la alopecia. No sé cómo debería enfrontarlo. Hostia. Baguer, cuidado. Cuidado que aunque hay un compañero aquí del sector que está perdiendo pelo. No te preocupes. Yo también lo estoy perdiendo. Y no pasa nada, tío. Lo importante es lo que esté aquí. Mientras la pareja lo pueda valorar, que lo importante esté aquí, resida aquí. Puedes perder todo el pelo que quieras, que no pasa nada, tío. Y si te miran mal o te señalan, pues nada. Diles, oye, a ti también te va a pasar en el futuro. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? O implante, sí, efectivamente. Pero bueno, mientras tus seres cercanos te sigan queriendo, sin problema. No pasa nada. La clave es saber raparte a tiempo al cero. También, para que no se note. Efectivamente. Pero me está pasando también, ¿eh? Me está pasando. Ay, mi madre. Con 25 años ya perdiendo pelo. Uf. Cuidado, ¿eh? En informática somos muchos calvos. Yo algún día perderé todo este poco pelo que tengo, tío. Algún día lo perderé. Porque se te nota seguro. Lo importante es tener dinero para hacerte un implante. Ponte un gato en la cabeza. O un sombrero. Oye, igual por eso Chema lleva un sombrerito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Eh, bueno, antes de... ¿Cuánto llevamos, tío? Una hora y 44 minutos. Eh, fuera música. Ya. Vamos a reaccionar a un vídeo todos juntos. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Lo vemos juntos y yo os voy leyendo. Yo os voy leyendo y la reacción va a ser del propio público. Cuidadito. Vamos a ver una cosa todos juntos, ¿vale? Eh, vamos allá. Eh, vamos a poner aquí tal. Eh, eh. Muy bien. Vale, cuidadito. Yo no voy a decir nada. O sea, que no se va a poder sacar de contexto nada porque yo no voy a decir nada. Eh, pero vamos a ver una cosa que está curiosa, ¿vale? Eh, creo que era este. Vale. Vamos a ver, chavales. Cuidadito. Vamos a poner esto por aquí. Eh, vmware tal. Pam, pim, pam. Pa. Ahí está. Muy bien. Atentos, chavales. Pay attention to the classroom porque se va a tensar fuerte, ¿vale? Vamos a ir escuchando a la conversación. Y bueno, pues yo voy leyendo el chat, ¿vale? Yo voy leyendo el chat. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Vamos a escuchar. Vamos a prestar atención. Ojo. Chema, puede parecer una extravagancia o una imprudencia pasearse por la calle pregonando tus datos personales. Pero esto es lo que hacemos habitualmente en Internet. Chema, esto ya. Tú eres uno de los mejores hackers de España. Bueno, y del mundo. Uno de los mejores hackers de España. Bueno, y del mundo. Ah, y del mundo también. Sí, sí. Ah, esto ya por presentarse, ¿no? No, bueno. Yo me dedico a dar charlas en las conferencias de hackers por todo el mundo. Yo llevo 10 años dando la vuelta al mundo, dando charlas de técnicas hacker. Yo lo vi. El paquetito de Facebook. Cuidado, tío. ¿Qué es eso del paquetito de Facebook? Que me entere yo. ¿Cómo que el paquetito de Facebook? ¿Qué es eso, tío? No sé. Igual estoy yo flipando. A ver una cosa. Claro, tío. Sí, sí. En pleno aeropuerto. O sea, no sé si se ha montado un Evil Twin Attack y todo va en texto claro y no sé qué. Pero el paquetito de Facebook y la contraseña. No sé. Igual, por desconocimiento, no sé qué habrá hecho por detrás y por eso viajan texto claro. Pero no sé. Recuerdo una vez que lo había visto el vídeo, tío. Y me quedé como en plan un poco turulay, ¿no? Porque fue en plan, hostia. Buscamos por el paquetito de Facebook. Y digo yo, hostia. Me voy a abrir el Wireshark. Cuando estaba empezando con el hacking. Me voy a abrir el Wireshark. Claro que sí. Y me voy a poner como loco a buscar el paquetito de Facebook. Me lo voy a buscar. Y voy a mirar las credenciales. Voy a buscar las credenciales del vecino. Y no las veía. Me volvía loco como una cabra, tío. Porque no las encontraba. Y no sé. Sí, efectivamente. Con el TLS, el SSL y demás. El paquetito de Facebook. Y que veas ahí el rollo. El paquetito de Facebook. Cuidadito, chavales. Hay un paquetito por ahí. Que por lo menos le echas un ojo. Y se tensa fuerte con el paquetito de Facebook, ¿eh? O el paquetito de Twitter. El paquetito de lo que sea. No sé. Quiero pensar que igual. ¿Qué tiraba? De SSL Strip. Rompía el HTTPS para convertirlo a HTTP. Viajaba en texto claro. Es que desconozco qué es lo que ha hecho. Puede ser posible. De alguna forma que igual lo haya interceptado. Mi herramienta, EvilTrust. A fin de cuentas. Te puedas autenticar contra Facebook. Contra Twitter. O con cualquier red social. Y te intercepto los datos en texto claro. A lo mejor se montó algo así. Pero es que el paquetito de Facebook. Quiero pensar que igual filtro por la palabra Facebook. Por el dominio que él se montó local. En un punto de acceso a Roach AP que se montó. No lo sé, tío. Posible es. Pero si yo, por ejemplo, interceptara ese paquete. En la herramienta EvilTrust. Lo normal es que se viera mi IP. Y en la IP que se vea como raw data del paquete Facebook. Pues no lo sé, tío. Si está siendo un match únicamente. Si yo te clono la plantilla de Facebook. Con la herramienta de EvilTrust. Y me pones tus datos. A la hora de buscarlo con Wireshark. El paquetito de Facebook. Pues a lo mejor sale. Porque no ha puesto Facebook.com. Ha puesto Facebook Contains. Creo que ponía, ¿no? Pues a lo mejor si es la cadena. Únicamente. Igual sí que. Que te la puede pillar. Igual sí, ¿eh? Igual sí. Pero bueno. Que me hizo gracia en su momento, ¿no? Que yo en su momento cuando empezaba con el hacking. Coño, te ponías a ver todo eso. Y decías. Hostia, el paquetito de Facebook. Voy a probarlo en mi equipo local. Y claro. Yo probaba cosas. Y me quedaba flipando. Porque por desconocimiento no sabía lo que estaba pasando. Pero bueno. Luego empiezas a aprender las cosas un poco. Y ves que más o menos a lo mejor se ha montado una Evil Twin Attack. O yo qué sé. O sea, vete tú a saber. Y claro. Ese vídeo. Es del. Ojo. El vídeo es. Del 2015. No habrá llovido ya. Seis años. Vete tú a saber. Hace seis años. Bueno, no. Hace seis años está subido. E igual. Ya lleva tiempo ahí. Ese vídeo de antes. El proyecto este. De la. Del Jordi Évole. Igual es del 2000. Vete tú a saber, tío. Del 2009. O del 2012. Y la seguridad en aquel entonces. Igual era una mierda. O sea que. A saber. La otra semana puedes hacer una máquina. En donde encuentres el paquetito de Facebook. Pues sí. Algo interesante. Cuando nos abramos el Wireshark. Siempre hay que buscar. El paquetito de Facebook. Coño. En ese tiempo. Si se podía hacer. Las webs no forzaban HTTP. Pues igual es algo de eso, tío. Vete tú a saber. Claro. Antes es que no había mucho más. Joder. Es que los que hayan pillado. El campo de la ciberseguridad. Desde primeras, tío. Desde el principio. Rollo con. Con un montón de. De yo que sé. De cosas así. Super mal montadas. Recordáis cuando WhatsApp, tío. Podíais. Digamos. Interceptar las comunicaciones y tal. Y de ahí es el número de teléfono de la persona. Tal cual. Tú te ibas a una red. Te ponías a escanear. Y en modo monitor. Tal cual. Expulsabas a todos los clientes de la red. Y en la reautenticación. Podías ver los números de teléfono de la peña. Y luego lo parchearon. Pues tío. Imagínate haber pillado. Haber empezado en hacking. Cuando todo estaba super mal montado. Te metías en cualquier lado, tío. Eso tuvo que haber sido un espectáculo. Mal. Por mi parte. De haber empezado tan tarde, tío. Llevamos a pillarlo todo esto. Desde tan. Desde el principio. Y buah. Tendría que haber sido una locura. Seguramente. Habría molado. Los que llevan en el hacking desde. Hace años. Pua. Son unos afortunados, eh. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Muy bien. Voy a bajar un poco la música. Voy a poner la música aquí. De nuevo. Un momento. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Si la hackeaste es el móvil. A Esparta. Hostia. El Esparta, tío. ¿Qué fue de Esparta? Mira, Gapito está en directo. No sé qué fue de Esparta, eh. No tuve mucho trato directo con él. Pero estuvo gracioso lo que hicimos, eh. Cuidado. Sí, sí, que le encontré el número de teléfono. Había dicho, Gapito. Oye, encuentra a Esparta. Localízalo. Y le pillé el número de teléfono. Lo le llamé en directo y nos pusimos a hablar. Tal cual. No lo conocía de nada. Y le pillé el número. Un poco de osinta y herramientas turbias de la Darknet. Cuidadito, eh. Gracias por la sub. ¿Cómo que gracias por la sub? ¿Alguien ha regalado suscripción ahora? No me ha dado cuenta. Cuidadito, eh. Yo llevo 20 años, ¿sabes? Y era la fiesta. Pero ahora también está todo roto. Es que yo creo que siempre es la fiesta, eh. Pasen los años, es una fiesta todo esto, tío. Te encuentras con cada cosa. Porque al final, todo puede estar súper moderno y tal. Ya hay un montón de técnicas que están más que controladas. Pero en entornos, tío. Hay cada misconfiguration que te quedas flipando, eh. O sea, al final depende también de la configuración manual de la persona que haya montado el entorno. Y se suele montar mal la mayoría de las veces. Cuidado. Yo tenía un profe que decía que hackeaba a Telefónica hace muchísimos años y hacía que podía llamar gratis con su teléfono. Eso decía. Pues a saber, tío. De instalar el Matrix en la Play. ¿Cómo es eso, tío? Yo me acuerdo de la época de More TV y piratear el Plus. Lol. Pues a saber. El otro día, en una charla de ciberseguridad de David Pereira, hablaron de la pun que descubriste con las imágenes médicas en el formato DICOM. Bueno, eso más fue una labor de nuestro compañero Leandro. Que ya estuvo investigando un montón el protocolo DICOM, tío. No sé si está por aquí. Es cuando yo estaba en Enigmasec. Que agüita, eh. O sea, sí, sí. Lo que se llegó a mostrar en aquella charla que habíamos dado. Un espectáculo, tío. Eso me parece una cagada. ¿Cómo puede estar eso expuesto, tío? Estamos putos locos. ¿O qué pasa? ¿Cómo puede ser que te puedas conectar a un hospital, tío? Y ver todas las radiografías de la peña. O sea, estamos locos. Y que las puedas manipular. Me parece flipante, tío. Si así es como tratan nuestros datos. ¿Qué va, tío? No vayas al hospital porque tu radiografía la va a poder ver otro sin ningún problema. Da mucho mal rollo, eh. Por cierto, Xavi, dice Sheldred. Me ha animado a sacarme el EJPT. Cuidadito. Y en gran parte de que llegarse a este punto es por ti. Tu contenido y lo más importante por tus consejos y apoyo. En fin, gracias por todo dentro de unos meses. A ver si la tengo sacada. Guay, tío. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso, tío. Te la vas a sacar a la primera. Te la vas a sacar. El paquetito de las radiografías. Sí, tío. Los putos paquetitos. Es abrirte el wire shark y ya está. Paquetitos turbios, tío. Por todos lados. Nada, Sheldred. Ánimo. A tope que te la vas a sacar. O sea, la certificación. No te saques otra cosa, eh. Eso ya para mí en privado. Cuidadito. Pues nada, chavales. Gracias por el apoyo. Ya han pasado dos orillas. Hemos estado aquí hablando de todo. Un espectáculo. Y bueno, pues después de este domingo de relax, de cerveza, de tranqui, de charloteo intenso y demás. Espero haber resuelto dudas de la comunidad, de gente que haya preguntado cosas y tal. Haberles resuelto u orientado. Y nada, pues mañana toca romper. Mañana va a tocar romper como siempre. Vamos a ver qué máquina traemos. Y no, por favor, no me eches. Muy cómodo. A ver, te entiendo. La música tal, de relax, love y tal, es lo más normal. Pero nada, hay que cortar ya. Mañana le metemos caña a romper fuerte con algunas máquinas. Hay una muy guapa que quiero traer. A ver si la puedo traer mañana. Lo que pasa es que está dando ciertos problemas. Y tengo que ver qué coño está pasando. Porque esto de Python, tío. De que ahora tenga que ser todo con Python 3. Que haya un montón de scripts en Python normal que se hayan quedado obsoletos. Me cago en Dios, tío. Porque es que hasta los adaptas y no te funcionan. Eso ha sido una cagada. Lo que ha pasado en general con Python. Pero bueno, es lo que hay. Pero es una cagada. Hay un montón de herramientas que han dejado de funcionar. Y es en plan, coño, con lo guapa que estaba. Y luego la gente no la upgradea. Se queda como de precate del proyecto. No lo renuevan. Y en plan, joder, tío. Pero bueno. Pero instala igual Python 2. Pero no te hace un enlace simbólico luego al Python 3 y movidas, tío. Pero bueno, habrán tenido sus motivos. Vete tú a saber. Así que nada, chavales. Pues mañana rompemos normal, como siempre. Vamos a estar con la semana full hack. Hasta el sábado rompiendo máquinas, como siempre. Aprendiendo un montón. Ya me ocupo yo de eso. Ahora te ayudo, dice mi pareja. Sí, ahora tenemos que ver una cosilla de eso que te había comentado. Vamos a estar humeando ahí una maquinilla. Para ver qué coño pasa. Que mi pareja controla mucho ahí de temas de paqueterías, de arreglar y demás. Joder. Se desenvuelve como una ama y la necesito. Necesito ayuda, tío. Así que bueno. Ahora vamos a estar los dos mirando eso a fondo, a piñón. Y nada, chavales. Pues os quiero un montón. Os dejo ya el paquetito de Facebook. Efectivamente. Abriros el WhatsApp y buscad, por favor, ese paquetito de Facebook. Y enviádmelo por Twitter o por Discord, que me interesa. Me interesa ver ese maldito paquetito de Facebook. Que tanto daño está haciendo. Y nada, chavales. Gracias a todos por el apoyo. Recordad, nuestro querido sponsor Ginernet. Que si ponéis en la hecha de exclamación Sponsor. Si queréis el VPS al precio más asequible, pues lo tenéis por ahí. Os unís a la web. Tenéis el código de cupón de descuento SAVITAR. Y eso os queda en un 15% de descuento todo. Y al precio más económico. Es un espectáculo. Y bueno, tenéis ahí varios servicios que contratar. Está muy, muy guay. Y nada, pues mañana nos vemos como siempre a las 9 horas de España Peninsular. Y rompemos la mamona como Dios manda. Ya verás tú. Si os quieres, chavales. Estudiad a muerte. Practicad. Que no le caiga el ánimo. Y nos vemos mañana para romper. ¿Vale? ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!